LUG warp nos encontramos en directito confirmanme si se escucha y se ve perfectamente porque hoy con mano vamos a comenzar un directito de pokémon como en los viejos tiempos pero tan viejos que ni siquiera tenia canal porque ya sabeis que aprints en su momento lo jugue cuando era un niño Es decir, era un crío y mi padre me dijo Toma este ladrillo que era la Game Boy Antiguísima con el Pokémon Azul comencé yo ¿Vale? Y de hecho fue un Pokémon que Posteriormente intenté intercambiar Un Mewtwo y clonarlo a través de un Cable Link, se nos desconectó Perdí los datos y posteriormente Perdí la consola con todos los datos del juego Pero bueno, tuve casi todos los Pokémon Y me he dicho Que leches, ha salido este para Switch No estoy acostumbrado a jugar en esta consola E importantísimo, voy a dar un mensaje al comienzo De este directo, voy a esperar un poquito que entre la gente Y estoy muy contento, muy feliz Y si veo que apoyáis el directo, lo más probable Es que continuemos haciendo directos O incluso vídeos de este juego, así que Lo que voy a hacer es comprobar que se está escuchando Me vais a escuchar a la doble, un segundito A ver, para Switch Vale, se supone que se escucha Perfectamente Y no sé, estoy muy contento, lo digo en serio Fijaos, he estado pues Preparando algunos vídeos, tenía unos vídeos preparados para hoy Y justito ayer compré el juego De hecho lo compré con esta versión Vale Y me viene con Mew No sé cómo se usa Tengo la Pokéball ahí La Pokéball Y está conectada por un cable Lo que pasa es que voy a usar el mando No sé exactamente Es que el otro no tiene botones No sé cómo se usa Igual puedo hacer una prueba Pero yo os digo que Es importante que en este directo Lo comento desde ya Hace muchísimo que no juego Habrá cosas que se me hayan olvidado Por eso os pido que me deis consejillos Y cualquier cosa, ¿vale? Es importante que estéis atentos Porque muchas cosas se me pasarán por alto Y ahora que Ya vais entrando y demás Diréis Vegetta, ¿qué quieres comunicar? Me están diciendo por aquí A ver, un segundito Estoy leyendo los comentarios, ¿eh? Somos... Se escucha y se ve bien Vegetta Quédate tranquilo, gracias Aquí tengo bastante preparado también La consola ¿Vale? Ahora seguramente Pues me veáis jugando El juego todavía ni lo he comenzado Es decir Tal y como está He metido el cartucho Y ahí se ha quedado ¿Vale? Tenemos el Mario Kart Si queréis podemos echar un Skyrim Pero de momento Vamos a jugar Ay, que se me cae el moquillo A Pokémon ¿Vale? A Pokémon Entonces Voy a esperar un segundillo Voy leyendo comentarios Si posteriormente empezamos Es extraño que hago un vídeo con... ¿Cómo se dice? Con cámara Porque generalmente ya sabéis que no... No la suelo poner Eh... ¿Tienes algo atrás? Vegetta Mmm... ¿Vale? Eh... Ni escribo Ta, 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 ta Se escucha muy bien ¿Por qué no miras a la cámara? Uy, madre mía Y pasarán los años Y todavía tendré que hacer el comentario De que tengo la cámara ahí La pantalla aquí Y si estoy leyendo comentarios No puedo estar... O sea, es como... Pues sí Te miro a ti ¿Y qué comentario leo? Ninguno Ninguno Así que te voy a leerlos aquí enfrente Y no me queda otra A ver Eh... La Pokémon tiene dos botones Ah, amigo mío ¿Tienes que cantar la canción de Pokémon? La podríamos cantar Si llegamos a 100.000 me gusta Cantamos la canción Y la bailamos si quieres ¿Todavía no se te ha pasado la gripe? No Ya he sido con la gripe De verdad Me estoy tomando una especie de... Dice Skyrim ¿Cuánto...? Sí, la verdad que Skyrim fue un gran juego Eh... Me estoy tomando un jarabe Que me compré ayer En una farmacia de guardia Y otra cosa que es como que te lo metes por la nariz Es un tubo y haces... Y... Y te salen todos los mocos por la boca Como quien dice, ¿sabes? Es un poco asqueroso Y lo he hecho una vez Y me da cosa Bueno Vale El caso Me están preguntando por aquí ¿Qué es lo que quería decirnos? Entre otras cosas Lo siguiente Importante A ver si no me confundo El día 1 de diciembre Sabéis que habitualmente Aquellos que me conocen de hace tiempo Hago eventos O voy a eventos Muy contados Es decir Prácticamente a ninguno Porque Ya sabéis que estar con mucha gente Y tal Me estresa Me agobia en cierto modo Y no me llama especialmente la atención Pero Esta vez voy a estar en un evento En España Y va a ser en Barcelona ¿Vale? El día 1 de diciembre Luego si alguien Oye Vegetta Me quiere hacer una foto Tal El día 1 de diciembre Voy a estar A las 13.30 Si no me equivoco En el escenario En el escenario principal De la Madrid No, fui Madrid De la Barcelona Games World Lo voy a mirar Va a ser que le haya cagado Y no haya dicho bien La fecha El horario O lo que sea Si no me equivoco Sería Ese día es ahora Vale Vale, el sábado 1 De diciembre De acuerdo Vamos a estar Willy y yo Efectivamente En la Barcelona Barcelona Games World A las 13.30 En el escenario principal Lo digo por si alguien Quiere venir Si le apetece Pues estaré por ahí Porque esto es algo Muy extraño Es decir Que yo salga de casa Para algún evento Poquitas veces se ve Así que si estáis interesados Interesadas o lo que sea Ahí nos conocemos Nos vemos Y no sé muy bien Cómo gestionarán todo Anunciaremos cosas importantes Y tal Así que aquellos Que estén Pues la verdad que Será un evento Un poquito especial Para los que vayan El día 1 Día 1 De diciembre Barcelona Games World 13.30 Vale Apuntadlo Decídselo a alguien Que si no está en el directo O lo que sea Decídselo Aunque el vídeo se subirá E imagino que es más sencillo Para la gente de España Pero si venís de fuera O lo que sea También pues Encantado vaya Así que bueno Dicho esto Diré Ostras que extraño Se me están diciendo Es extraño Si es extraño Pero estaré ahí Y bueno Nos conoceremos Si queréis Y vamos directamente Al juego Así somos nosotros Nos vamos al juego Por cierto Ya sabéis Siempre tenéis un link En la descripción Discord Patrocinador del canal Vale Y vamos a comenzar La primera partida Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Va a ser una cosa ¿Se escucha el juego? Ahí va Me voy a poner los cascos Claro que si no vais a escuchar Doble el juego Un segundito Vale Me pongo los cascos Y ya estoy Que tengo todo aquí Todo desconectado Acabo de llegar justo ahora Y necesito La bola esta Venga Tengo la bola Os la voy a enseñar Por si alguno dice Vegetta ¿Cómo es la? Porque hay volta Os la voy a enseñar No os preocupéis Mira Os la enseño ahora Esto es lo que me venía Esto Que me decís Tiene un botón Sí, tiene un botón Que es aquí Pero es que no pasa nada Es decir Ah, se me ha quedado No Se me Parpadea Y luego tiene otro Que es aquí encima ¿Qué haces? Como que lo puedes apretar Pero No sé cómo funciona Aquí De momento el mando Es que Lo tengo activado Se supone Y no No puedo manejar Aquí la consola No tengo ni idea Macho Me estoy aquí Vale Un saludito por aquí A Wish LX Preciosa la palanquita Cuando aparezca en la pantalla Con la que quiere jugar Para ocuparlo de mando Ah, cuando quiera jugar Hola Vegetta ¿Vendrás a Chile alguna vez? Me gustaría Chile Argentina Colombia México Ya lo he dicho En varias ocasiones Volvería de nuevo A Chile y Argentina Vale Pues voy a jugar con el mando Y ahora cuando vayamos Al otro modo Venga Iniciamos Venga Espero que estén equilibrados Los audios y todo Porque es la primera vez Que grabo en En esta consola Y espero que se escuche bien Aquí Es importante que vosotros Me echéis una mano De cara A todos Vaya Ah, mira Mira, mira, mira Mira Quiero utilizar este mando La Pokéball está Estoy... Oh Me ha vibrado Vale Vale Chicos Lo tenemos Creo Ok Le doy Perfecto Confirmar Ver detalles Se me hace muy extraño Jugar con esto Pero bueno Lo confirmo Ver detalles Ver detalles Un segundito A ver si la estoy liando Cuando juegues con la Pokéball Plus Podrás abrir el menú principal Con el botón superior Ok En la pantalla del menú Agita dos veces la Pokéball Para... Ah, en la pantalla del menú Agita dos veces la Pokéball Uf, que extraño Confirmo De momento confirmo Imagino que esto luego Se podrá modificar En caso de que no me guste Al jugar con la Pokéball Encaja Espérate tú Que me encajo Este la mano ¡Eh, eh, 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 eh! Que no he visto Como me lo encajo Bueno, así sin más, ¿no? He visto que el chaval Se metió una cosa por el dedo ¡Guau! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Pi-ca-pi-ca-pi-ca! ¡Ostras! Se ve súper bien, ¿eh? Vale, importante No he visto nada del juego, ¿eh? ¡Pi-ca-vi-ca! ¡Pi-ca-vi-ca-vi-ca! He estado Dos días fuera No he visto nada de nada ¿En qué idioma quieres jugar? Imagino que en francés Seguramente vayamos a jugar en francés Español Y cómo se selecciona aquí Ah, vale Hacia dentro Empezar a jugar Elegir otro idioma No, empezamos a jugar Vale, quiero comprobar un momento los audios De verdad, me da miedo que los audios no se escuchen bien Imagino que sí, está equilibrado, ¿no? El joystick es el botón Ah, el joystick es el botón A Vale, gracias Bueno, bueno, nos dice el profesor Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al mundo Pokémon Me llamo Oak Oak, Oak o Oak Para los amigos y todo el mundo me conoce Por ser el profesor Pokémon Madre mía, chaval Me siento como si me desaparece la barba Se me van los pelillos De los testículos y aparece el niño Que era antes, este mundo Está habitado por unas criaturas Maravillosas, los Pokémon Perfecto, algunas personas Los consideran sus... Vamos a ver, profesor, por favor Me cago en todo en cuanto a mí Cuéntame sobre ti Estudio los Pokémon como profesión, gracias Bueno, ahora cuéntame algo de ti Pues nada, Vegetta, youtuber ¿Seguimos? Pues ahora te lo cuento hermoso Está un poco alto, me dice por aquí el juego Vegetta se escucha bien Pero podría bajar un poco al juego, porfa Sí Un segundito Le bajamos al juego aquí Vale, confirm... Ahora, ¿qué tal? ¿Mejor? ¿Cómo eres? Eh... Así... Así... Voy a elegirme un chico... Oye, de verdad... Ah, vale Tengo los ojos azules... Sí, los tengo muy azules Vale, el mío va a ser el típico tío súper normal Este... Así soy yo Vale, se escucha de maravilla Ya me dicen... Gracias... Voy a bajar un poquito más Ahí estamos... Ah, no te olvides de decirme tu nombre Que no quiero llamarte tú... Vale, pues vale Me llamo... Vegetta Es súper extraño manejarse... Pero ¿qué le pasa? Claro, es que esto tengo que ponerlo de algún modo para que... Ah, ok, lo acabo de pillar Ok, me llamo... Pero ¿por qué? Esto va a ser... Va a ser un pequeño problema manejarse con esto Por favor, el típico mando de consola Es que soy muy de... De consola de toda la vida, ¿sabes? V Venga, podemos ver... G... Parezco tontito escribiendo mi nombre Vale... Y A Y listo Nada, bueno, los siete... Vale Así que te llamamos Vegetta Eh, sí Con dos T's El mismo que Vista y Calza Eh... Le damos aquí sí Dice... ¿Por qué no lo hace...? Es que, chicos, para que entendáis Si uno lo hago con mi cara es que en mi cara Sería tan sencillo como la de aquí Pero es que estoy mirando para allá No se estaría mirando a vosotros Es un poco extraño Vale Dice... Un pajarito me ha dicho que este es tu vecino Y un buen amigo Al que... Ah, sí, aunque rivalizaréis un poco Muy bien, pues, ok Tenemos a nuestro... ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo llamamos? Eh... No sé... ¡Satan! No... Eh... No tengo pensado Nombre Nombre, por favor Opciones para nombre de nuestro enemigo Se escucha abajo Ahora me... Me trajo la vida Lo subimos un poquito Ahí estamos Vale Eh... Nombre, por favor Que podamos poner A ver... Eh... Ta-ta-ta-ta-ta A nuestro enemigo Que nombre es que le... Que le ponemos Eh... Frascasio Eh... Me dice Llamarle inútil Dice Llamarle Willy No le voy a poner Como nuestro enemigo Vale Eh... No se escucha Vegetta No se escucha tu voz Lo compro un segundito Que igual Así que es cierto Es decir Danme un segundo Voy a ponerme aquí Voy a comprobar A ver... Vale Eh... Nombres, por favor Que podamos poner Vale... Efectivamente Está un poquito alto el audio Lo voy a bajar un poquito más Es que no tiene el mismo equilibrio de audio Que las consolas A ver que tal así Vamos a probar ahora Ok Y sigo leyendo nombres Decidme a ver ahora Eh... Llámale Vegetta 2 La secuela Hater Me dicen por aquí Vegetta 2 la T Ponle... Pitorino Pitorino Si se escucha A ver Se me escuchaba Hijo Si que es cierto Se me escuchaba Ángel Vale Lo podemos ir Álvaro Willy Rayita Goku Vale Vamos a poner aquí Diferentes nombres Farfan Farfan Vamos a llamarlo Farfa Wifar Una mezcla Entre Willy y Fargan Me estáis diciendo Todo Que me entiendes Con Willy y Fargan Vale Wifar Farfui Farwill Farwill me gusta Nuestro famoso Farwill Esto tío De verdad Que en cuanto le cambio Vale Farwill os parece bien A ver Que me dicen por aquí Ya Freezer Vale Ehhh Que perfectísimo Vale Farwill Mezcla entre Ya está Vale Lo que me dicen Fargan Lo que me dicen Willy Ay por Dios No puedo Vale Farwill Me cago en todo Oye de verdad Esto de Estoy muy Ah Vale Ok Ya sé Como se elimina Sin necesidad Y hasta ahí Vale Ehhh Farwill Os digo en serio Que estoy usando la Pokeball Esta que va a destiempo Os digo que va Muy a destiempo Igual porque tengo la consola detrás Y no lo pilla bien Farwill Vale Perfecto Tenemos A Farwill Esto se puede cambiar No creo que se va a cambiar Da igual Vale Ehhh Dice Dices ñoño Pero me llamo Pañordo Jajajajaj Pañordo También molaría Ehhh Si Dice por aquí Farwill Far Fargin Wilfar Es decir Da igual A ver Da igual Wilfar Que Farwill Es decir Ya está Si Por coger los nombres Farwill Lel De ángel Farwill Ya está Un nombre más extraño Vale Le damos a vale Ok Tenemos a Farwill Tenemos a Farwill Perfecto Si Nuestro increíble enemigo No sé por qué A mi colega Queréis que lo pongamos aquí Pero bueno Además que Willy Por cierto Me ha dado varios consejos Del juego Que intentaremos seguir En este directo Vale Porque Willy lleva jugando Ha estado jugando este fin de semana Me ha estado dando toda la envidia Esto a tener en cuenta Willy Estábamos en Barcelona Y me estaba diciendo Que vicio tengo Y dije Si Pues venga Me voy a viciar yo también Y Y me ha dado muchos consejos Que los tengo en el móvil Apuntados Así que muchas gracias a Willy Y venga Tenemos a nuestro Increíble enemigo Farwill ¿Qué cabeza la mía? Me dicen por aquí Perfecto Ahí está Pikachu Ok Y nada Estás a punto de aprender De emprender Un viaje inolvidable El mundo de Pokémon Es un lugar mágico Que te depara un sin fin De posibilidades No sé qué ha dicho exactamente Adelante Nos vamos Wigana Me dice por aquí Wigeta Far Me dicen Darwin Me dicen ¿Por qué se ve así? Uh Oye de verdad Que en cuanto a los colores Y demás Se ve Super bien Vale Tenemos ahí la Switch Como hacer ahí publicidad a la vez Oh Vale Ya estamos jugando Y donde Este Pikachu Vale Primero Interactuamos con la pantalla Son Nintendo Switch Está conectada al televisor Vaya Como yo ahora mismo Venimos aquí No puedo interactuar con esto Tenemos a Pikachu Es un muñeco de peluche De Pikachu Muy suave Perfecto Aquí tenemos el ordenador Doy por hecho que aquí podemos ir a acceder No, todavía no ¿Eh? Mensaje de Farwheel Oye Vegetta Imagino que es la voz que tiene Farwheel Eh Echa un vistazo a esto Pulsa el botón A para hablar con la gente Ok Inclina al máximo la palanca para correr Eh Ok Y pulsa el botón X para hacer el menú principal Y guarda la partida con la opción guardar Ojalá te sea de ayuda Porque dentro de poco Nos vamos a embarcar en una aventura Así comienza esta historia No sé cuál es el botón Ah Vale, ok Y aquí podemos guardar en cualquier momento Va un poco extraño Pero bueno Ahí estamos Le damos a salir Perfecto Y me está hablando Ángel ¿Qué me dice Ángel? Eh Vale Ahí estamos Perfecto Por aquí despejado Y bajamos Bueno, pues en principio ya está Esta sería nuestra habitación Donde comienza todo Y de verdad que muchas gracias A todos los que estéis por aquí Y si dejáis un me gusta Y veo que apoyáis la serie Posiblemente Bueno, el juego Posiblemente se convierta en serie ¿Vale? A ver Nos dicen Voy a subir Vegetta Espero que Ah, vale Que este es Farwell Seguramente, ¿no? Efectivamente Buenas Vaya cara tía Te acabo de levantar ¿Verdad? Es para mí la hombre Bueno, es para mí la hombre Que ha llegado de gran día Hoy el profesor Oax nos entregará Nuestro primer Pokémon Y por fin nos convertiremos En entrenadores Estudio de los nervios Vale Pero antes de nada La que tengo aquí colgada Supongo que leíste El mensaje que te enviara ayer Sí, perfecto Si no lo has hecho Échale un ojo Lo hemos leído antes Nos hemos adelantado Los acontecimientos Y nos espera en el laboratorio Pues venga hermoso En el laboratorio nos vemos Así comienza todo Me dicen ¿Qué consola de los juegos Vegetta en la Switch? Es que creo que no se puede jugar A otra consola de momento Vale Eeeh He hecho un vistazo a esto Vale Sí, lo mismo de antes Ok, ok, ok Que ya está Que ya está Que no me cuentes historias Perfecto No obstante me gustaría Eh, opciones ¿Cómo voy a opciones? Es que no sé cuál es la hay En esta Pokeball Vale No sé dónde está la hay aquí Eh, yo, yo No veo botones, chicos Estamos en la parte inferior Echamos un vistazo Vamos a intentar interactuar con las cosas Están poniendo una película en la tele En la que cuatro chicos Eh, caminan por las guías del tren Pero ha sido hora de salir pitando Vale Aquí está Un segundito ¿Qué pasa? ¡Mama! Oye, ¿tú no tenías que ir a la portaria del profesor? Que sí Fargo y el hijo que quería entregarnos un Pokémon, ¿no? Que sí, mamá ¿Qué estás cocinando? Nada Huele que alimenta Que han debido de cocinar algo Pus, la sartén está vacía Vale No se puede hacer mucho más Y en principio, chicos Aquí no tenemos nada más interesante Si me salta cualquier cosa interesante O de importancia Decídmelo ¿Vale? ¡Vuelve, vuelve a nuestro primer pueblo! La musiquilla de fondo Escriba por aquí Y me dice Más tarde podrás jugar con amigos Vegetta Ah, ¿se puede jugar? ¿Pero se puede jugar online? ¿O cómo funciona esto? En el buzón no puedo interactuar de momento Pueblo Paleta Efectivamente Esto es como Pero, pero De los Pokémon Del primer Pokémon, ¿no? De los primeros Un lienzo en blanco para tu viaje Bueno, pues aquí comenzamos Tenemos a gente por el pueblecito A ver, por favor Uf, chaval Vale, yo también entrego a mis Pokémon Cuando salgan fuertes Me protegerán Pues muy bien, hermosa Bueno, pues ya estáis viendo el pueblo El laboratorio está por aquí a la derecha Aquí efectivamente ¡Hombre! La tecnología es increíble Ahora puedes conectar tu teléfono inteligente A tu consola para transferir datos Ah, esto es lo del Pokémon Go, ¿no? Que creo que se le puede meter aquí la cuenta Pero como tampoco Hace que no juego Que te cagas, pues Vale, antes de ir al laboratorio Vamos a echar un vistazo A las otras opciones que tengamos por la zona Y hablamos con todo el mundo Que sería lo suyo Que generalmente en estos juegos Hay veces que te dan alguna cosilla y demás Porque mi hermanito acaba de salir a buscarte Dice que tiene Anda, mira la hermanita Igual voy a vas a hacer aquí migas Sería súper chulo ¡Eh! Una foto Vale, es una foto de Farwell Parece una foto en plan Wigeta, ¿verdad? En morado verde Venimos a este lado Es un ejemplar del Poké El Poké El Poké De las cosas ¡Ah! ¡No es un chiste! Vale Sigamos Luego soy yo el de los chistes malos Ok, nos vamos al laboratorio En principio todo parece sencillito Voy a... Un segundito Pequeño inciso Para no liarla Voy a ver cómo se escucha Si estoy contento con el equilibrio de audios Acaba de salir a buscar Dice que tiene Anda, mira la hermanita Igual voy a vas a hacer aquí migas Vale, se escucha Ahora perfecto Tenemos el equilibrio Idóneo Es que ya os digo Que no hay botón La I no sé dónde está Está este Que es el A Este de encima Que es el B Si Y ya Y la I no sé Vale Podemos continuar Cosa extraña cuanto menos Y venga Salimos Venga Venimos por aquí Dice Llámalo Folagor Lo voy a llamar Folagor también A nuestro enemigo Increíble No tengo nada en contra de Folagor Vale Venimos a este lado Y vamos a echar un vistazo A ver Tenemos aquí a la gente Ahí está Farwill Ahora hablamos con él En mi labor de asistente Ayuda al profesor Oak En sus administraciones De Pokémon Vale Sin más Que su actitud campechana No te confunda El profesor Es tu eminencia En el campo de investigación De los Pokémon Y cuenta con una legión De admiradores Entre los entrenadores Pokémon Para ellos Es una leyenda viva Pues muchas gracias Y usted En mi labor de asistente Ayuda al profesor En sus investigaciones Sobre los Pokémon Muchas gracias Y aquí nuestro enemigo Solo hay dos Pokémon Cuidado Aquí es donde en su momento Se podía en su momento Cuando yo jugué A la primera versión Bulbasaur, Squirtle Y Charmander ¿Sabes? Ah, hola Vegetta El profesor No está aquí ahora mismo ¿Crees que los Pokémon Que quiere darnos Están en esas Pokéballs De ahí? Pues sí Efectivamente Me muero de ganas De verlos Falta una Falta una El profesor creo que estaba Al mirar al microscopio Se puede ver unos motivos extraños Y fascinantes Vale El profesor creo que está en la parte alta Del pueblo Vale Aviso a todos los entrenadores Pokémon De que aspiráis Aspiráis a lo más alto Los integrantes de alto mando La ley de Pokémon Os aguardan con impaciencia En la meseta Dispuestos a aceptar vuestro desafío Otra vez vuestros mejores Pokémon Y medios Con la flor y nata De los entrenadores Vale Atentamente Debe que sí Sí, profesor Bueno Pues aquí tenemos Estas Pokéballs Que no podemos usarlas E imagino que el profesor Tiene la que nos falta Que sería nuestro Pikachu Tenemos la versión de Pikachu De acuerdo Ah, que agite dos veces La Pokéball Me dicen por aquí Para el menú Si yo hago así Agito Ay, la mucha Os quiero De verdad Es que os como a besos Os como a besos Os como a besos Muchas gracias Hay que agitarla, ¿vale? Tú agitas la Pokéball Y sale esto Velocidad del texto Media está bien, ¿ok? Eh, configuración de los mandos Animación del combate Saltar escena Volumen de la... Ah, volumen de la... No, saltar No, vamos a ver No Vibración, no Uy Me pone muy nervio Me cago en el juego Vale, ahí No Volumen de la música Lo voy a bajar al 4 y al 3 Y me lo subo aquí en el... Action Bueno, perdón En el action En el X-Split Vale Volumen de efecto está bien Y de los gritos Y todo, ok Eh... Salimos No me quiero conectar con... ¿Quieres guardar los... Sí Vale Ok, chicos Gracias De verdad Pequeno... Tenía que hacer un pequeño inciso aquí Lo digo para que todo se escuche y se vea perfectamente ¿De acuerdo? Eh... Echad un poco lento, por favor Dije que era dos veces Vale Genial Venga Pues... Aquí está Efectivamente Muchas gracias Pequeños Pidgey Andemos a los Pidgeotto Pidgeotto De evolución Bueno, profesor Ha sido una incursión muy productiva He aprendido mucho sobre vosotros Tiene una voz super sexy, imagino Vale Y se van volando ¡Anda hola Vegetta! Me dice ¡Anda hola Vegetta! Soy Troy McCloy Vale Casi me olvidaba Hoy tenía que daros vuestros Pokémon a ti Y a Farwheel ¿No? Pues nada Dirijámonos al laboratorio ¡Venga, venga! ¡Escucha Pikachu! ¡Míralo! ¡Ay, que bonito! ¡Míralo! Tan amarillo como siempre No sabi... ¡Bueno! Surgió el amor Un Pikachu salvaje te corta el paso Anda que hace este Pikachu por aquí Mejor no desaprovechar la ocasión Voy a enseñarte cómo capturar un Pokémon Vale Es tan sencillo como lanzarle una Pokémon O eso sí Procura dar en el blanco ¡Sue... ¡Ostras! Tú te cagas A ver Eh... Suelta el Joy-Con verticalmente Y después apunta directamente Ok Mmm... Apuntar Vale Apuntar Vale Vale ¡Uuuh! ¡Excelente! Vale, sin más ¡Uuuh! ¡Me vibra! ¡Me vibra! ¡Me vibra! Quiero que lo veáis No lo habéis visto Luego lo voy a enseñar Para que veáis cómo... Cómo se ve esto, ¿eh? Ya está trabando... ¡Nuestro Pikachu! ¡Pikachu, chicos! Tenemos... A Pikachu Esto es bastante sencillo de momento No tiene mayor misterio Le tocó el macho ¡Lol! ¿Cómo que me tocó el macho? Vale No está nada mal para ser tu primera vez ¿Qué pasa? ¿Que es complicado que salga el macho? ¡Oh, salió Pikachu, macho? Hay veces que sale hembra Está guay que salga macho, ¿no? Yo lo quiero Vale Ok ¡Me gusta, macho! Capturar Pokémon le da mucha experiencia Muchas gracias Buenísima Vegetta Te vibra... ¡Me vibra, me vibra! ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¿Que se nos va? Un Pokémon puro nervio Pero escucha, escucha, escucha Que se nos ha ido ¿Vale? Pues se nos ha mirado Sí, el próximo lo capturo con cámara Para que veáis la Pokéball Va a ser un poco extraño intentar Pero lo vamos a intentar Aquí está Farwheel Nuestro increíble enemigo Te tocó el macho, LOL ¿Pero qué pasa con el macho, macho? ¿Qué pasa? ¿Que es complicado o qué? No había dos Pokéballs antes ¿Por qué ahora hay tres? Vaya, ¿por qué? ¿Qué observador? Pues la tercera es un Pikachu Que ha capturado hace nada Vegetta Ese es mío, efectivamente ¿Lo has capturado tú solito? ¿No dice Farwheel? Sí, Farwheel Yo solito, con estas manos Que Dios me ha dado Bueno, mi madre y mi padre Eh, ¿qué pasada? ¡Ja, ja, 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 ja! Se ve que rebosa de energía Vale Se parte el profesor Vegetta coge el Pokéball Que no muerde Vale, con decisión Con decisión Vamos a elegir a nuestro Pikachu Perfecto Lo tenemos Es difícil que salga mujer Me dice otro El hembra Es muy difícil que te toque Me dice otro Bueno, bueno No tengo ni idea El macho es mejor Me dicen Pues no tengo Y de verdad, chicos Que ha sido pura suerte Es que hay un 10% Que salga macho ¿Soy un 10% de que salga macho? Nos ha tocado macho Y es por algo Somos bestias Vale, te tocó el Pikachu LOL Pero macho Está todo el mundo flipando Con que sea macho el Pikachu Macho lo voy a llamar No, no le voy a poner No me gusta ponerle nombres A los dinosaurios Estoy yo con Ark A los Pokémon No quiero ponerle emotes Diréis ¿Por qué Vegetta? Porque su nombre original Es el nombre que tiene Es un Pokémon salvaje Y yo le llamo Pikachu Todavía se llama Pikachu No le llamo Chuchu Ya está De momento se llama así Peludo Te salió un macho peludo Pues este es para mi, profesor Pues venga Ahí vi Vaya, vaya Que casualité Pues ya está ¿Ahora qué? ¡Ay, aquí está Pikachu! A una cosa más Nos dice el profesor A una cosa más Ahora que sois unos entrenadores Con todas las letras Quiero pediros un favor Llevad esto con vosotros En vuestro viaje La Pokédex Dame la Pokédex hermoso Va a ir a por la Pokédex Tiene toda la pinta El macho es más suerte Vale ¿Y eso qué es, profesor? En mi última gran invención Este aparato Registrará automáticamente Los datos De los Pokémon Que vayáis avistando Capturando Es una suerte Que de incitlopedia Vanguardista Aunque yo prefiero llamarla Pokédex De Geta Farwell Os hago entrega De una Pokédex A cada uno Dame la hermoso Dame ¿Qué ha hecho? Sí, bueno Me ha dado un trozo de mano Ahí Es invisible La Pokédex Perfecto Para recabar estos datos precisos Sobre los Pokémon No basta con avistarlos Hay que atraparlos Mi gran sueño Ha sido siempre Elaborar una guía exhaustiva De todos los Pokémon Del mundo Pero a mi edad Sería un esfuerzo demasiado grande Tranquilo Está usted joven Si en verdad Tiene una cara joven Lo que pasa Que tiene el pelo blanco ¿Sabes? Esto le pasaba Al padre de un amigo mío Así que una Pokédex ¿Eh? Nos dice Farwell Imagínate la de Pokémon Que vamos a encontrar Será una pasada Yo voy a empezar ahora mismo Pero si quieres Tómate tu tiempo Para prepararte Muchas gracias El tío nos lleva ventajas Se nos pira Pero chicos Tenemos a nuestro Bueno Pikachu Pikachu Ay que lo hemos metido dentro Ah no que desapareció Pikachu 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 está mirando Te está mirando la cara Muchas gracias Pikachu Vale Pues de momento Lo hemos atrapado Y según estoy leyendo aquí Vale Pequeño inciso Hago un pequeño inciso Pongo la cámara Que al parecer esto es la leche Que lo hemos petado Que le damos al Pikachu macho El pica macho Espérate Que están hablando Ahí está la mamá ¡Ay hijo mío! Pero que Pokémon más cookie Es el que te ha entregado el profesor Sí mamá ¿Cómo? ¿Lo has atrapado tú? ¿Tú solito? ¿Qué apaño eres? Se nota que eres mi hijo Como se nota que esta madre de aquí No El colegio es lo de menos ¿Sabes? Lo importante es que tu hijo Se vaya de casa Se vaya a atrapar Pokémon ¿Se llama Pikachu? Sí Sí Hola Pikachu Es una auténtica monada Ya te digo Pika Pika Claro Tú imagínate que lo llamamos Juan Y luego dice Pika Pika Es tonto el pobre ¿Sabes? Juan 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 En todo caso Pero es que si no No tiene sentido Menuda energía Y ahora estaréis deseando Salir por ahí A vivir aventuras ¿No? Joder mamá ¿Cómo? Nuestra madre no da gana De que nos vayamos de casa Que te cagas Bueno ya sabía yo Que esto iba a llegar Por eso he tenido una cosita Preparada para ti Mamá Que tengo a lo mejor 10 años Tu madre te ha entregado un mapa Mamá Un GPS Que ahí está Podría haberse actualizado un poquito Con ese mapa Que te acabo de dar Podrás saber en todo momento Donde te encuentras Así no te perderás Y ahora venga Pasadlo muy bien junto Venga a tomar por saco Nuestra madre en pocas palabras Ha dicho Hijo Vamos a ver ¿Cuántos años tenía aquí? Nuestra protagonista Vegetta Imagínate que es un niño Y tu madre te dice Ostras Hijo Que te quise ir a buscar Pokémon Y tú No mamá Yo quiero estudiar No hijo De verdad que Sal a buscar Pokémon Mamá Que no hay Pokémon Sal Sal Hijo Sal Tómate Tengo esto para un mapa Un bocata Y fuera de casa Así que Quieras que no Es una historia muy trágica La de Pokémon Es decir Poca gente se ha puesto a analizarla Pero Pokémon Es una historia De amor o odio Entre su madre ¿Sabes? Es decir Una madre que no nos quería Y nos echó a tomar por saco ¿Sabes? Nos mandó fuera de casa Y que A vivir la vida Hijo mío A vivir la vida Esto es Bueno Vale, vale, vale Momento de capturar Pokémon ¿Esto funciona como los anteriores? ¿O cómo va esto? Ahí veo un piti Estoy metiendo por aquí Pero la hierba no aparece en los Pokémon Esto como Es que de verdad No he visto nada, eh No he visto nada del Pokémon Todavía del Pokémon ¡Ay! Un ratata Primer combate Se viene combate Un ratatata Salvaje Salvaje Te corta el paso ¿Y cómo lucho? Espérate un momento ¿Cómo lucho? Apuntar ¿Cómo que apuntar? Uy, me he puesto la cámara Ya Pero Pero aquí no se lucha Tu Pokémon Tiene 22 puntos de experiencia ¿Y si no he luchado? A ver ¿Qué ha pasado aquí? A ver Los datos Se han registrado La Pokédex Perfecto El propenso Hincar los Bueno, es propenso Hincar los dientes En cualquier cosa Que se ponga por delante Si se ve alguno Seguramente Haya 40 cerca Se ha unido al equipo Tenemos un Pokémon A ver No se lucha Contra Pokémon salvajes ¿Eso de cuándo? Como que no se lucha Contra Pokémon salvajes Vamos a ver Que me enteré yo esto Un segundo Pero esto no es como El Pokémon de toda la vida Se captura como de Go Un poquito Caquita, ¿no? Esto Escucha Que más Bueno, bueno, bueno Que no he hecho nada Que es lo que estábamos hablando Un Odis salvaje ¿Dónde ha aparecido? Pues apuntamos Quiero que veáis este momentazo Un momento Logitech Mira Apunto Es que es muy difícil Apuntar Y así se atrapan Es un poco extraño A mí me han cambiado las cosas Yo es que Debo ser de la De la vieja escuela Así se lucha Pero cuando solo hay una Vale Se lucha contra entrenadores Entonces, ¿no? En este Pokémon Por así decirlo Ahí cuando capturas Pokémon Te sube la experiencia De tu Persona... De todos los Pokémon Grito y animaciones Grito y animaciones Pasando del tema Y si hago así Lo agito Y pues Venga Siguiente En fin Siguiente Perfecto Vale, chicos Pues es entre comillas Que viene otro Pero bueno, me van a dejar Escuchad que no me dejan tranquilo Pues otro más Claro, es decir Imagino que lo que conviene En este juego Lo que conviene En este juego Es atraparlo O sea, es decir Yo le doy aquí Vale, que lo escuchéis La cosa es Atrapas 200 Y te sube Cada uno que encontremos Lo atrapamos Lo más inteligente Es eso, ¿no? Si nos dan experiencia Es la única forma De conseguir experiencia A no ser que sea un combate Contra otro entrenador Al nivel 4 O sea, esto que... O sea Ok Es que puedo jugar Mirando a esta pantalla y todo Seguimos Vale De hecho Que leches Puedo jugar en 2.0 Aquí tengo otro Odis A un Pidgey Mira No tenemos Un Pidgey salvaje Apareció Dios, otra vez Apareció Apunto Es un poco extraño Porque tengo que apuntar para allá Sabes, en plan Una porquería Apunto Y paro para la izquierda Con chulería Así somos Los máquinas Capturamos Pokémon Con una chulería Que te cagas Soy un malote Porque esto no lo tengo atado A la mano Así que Pues ya se ha atrapado Muy bien 19 puntos Estoy flipando Es decir Esto es súper extraño Tío Aquí van a cambiar las cosas Yo La vieja escuela Vale Ok Muy docil Y todo lo que quieras Espera Esto es un sitio Que no estorbe tanto Aquí tal vez Bueno Pues seguimos A ver que me estáis diciendo Por aquí Vegetta Sabes que le puedes Dar caramelos A los Vale Todavía no hemos llegado A la parte de los caramelos Imagino que no le enseñaran Sigue tu camino El Mew VG Vale Se supone que tengo el Mew aquí dentro ¿Y cómo se consigue el Mew? Otro Que nos ha bloqueado un macho Vale No paramos de capturar Es decir Si yo me quedo aquí Consigo experiencia limitada O cómo funciona A punto Lo clavamos Me voy a poner esto Me estoy viendo que voy a enchufar a toda la tele Es muy incómodo esto Vale Esto se puede cortar Eh Punto de experiencia 40 Muy bueno Nos estamos hinchando Pikachu subió al nivel 7 Sin hacer nada Tenemos ya al Pikachu Al nivel 7 A Odis Al 5 Ratatatata Al 4 Muy feliz todos Vale Este juego Vale Opciones Está en el Mewtwo Vale Ahora pillamos al Mewtwo No os preocupéis Vale Pelea contra entrenadores Reclama Mew Ahora lo hacemos chicos Vamos Ahora lo hacemos Vale Me voy a poner mirando al micro Que si no se escucha menos Me están diciendo Ok Y ahora seguimos Ok Pues vamos a continuar la aventura Sin más Y voy a intentar Todo el que vea Me lo capturo Da igual que me corte el paso Apuntamos Bueno Excelente La verdad que los tiros Una vez lo tienes dominado Los clavas Y esto Métete al menú Y le das a comunicaciones Vale Ahora me meto al menú Comunicaciones Vale Perfecto Me está diciendo aquí varias cosas Lo vamos a hacer De acuerdo Vamos a intentar ahora mismo Obtener a nuestro Mew Que está dentro de esta pokeball Que me ha costado 100 euros Cosa que Veo un poco curiosa Y es lo siguiente Imagino que todos los que juegan Este pokemon Pues lo estarán adorando Sabes En plan Es el mejor juego del mundo De tal Porque Para la visita Le viene bien decir cosas positivas Del juego Pero no me gusta Que a lo mejor Te cueste 100 euros Esto Y la única forma De conseguir a Mew Sea a través de esto Porque no sé Si hay una forma legal De hacerlo Si no Me parecería un poco injusto De cara a un usuario Normal que se compra el juego Y dice Oye Quiero conseguir a Mew De una forma normal Y pues No me queda la otra Vale Siguiente A la caja de pokemon De la bolsa Vale Entonces Según me habéis dicho Menú Comunicaciones Vale De momento Ok Imagino que de momento No tengo comunicaciones Porque no está disponible Tendremos que avanzar más En la aventura Para que se nos desbloquee esto Cosa que vamos a hacer ahora mismo Y en la bolsa Tenemos Caja pokemon Botiquín Un montón de cosas Hay aquí A ver Que lea más tranquilamente Aquí Bolsillo de captura Vale Salir Bolsillo de combate Mapa Bueno Si Lo básico Caja de pokemon Esto me interesa Aquí tenemos Todos los pokemon Hasta el momento Capturados Ah Imagino Según estoy leyendo aquí Cuantos más capturamos Del mismo estilo Mejor Es decir Si Los ojos Vale Vegetta tiene dos hembras Y los demás machos Y que tendrá que ver Madre mía Con los machos Y los hembras Vale A ver Si yo le diga a este Claro Imagino que puedo ver los datos A ver cuál es mejor No imagino que funciona así Bueno Ninguno de estos pokemon En principio me los quedaré para el final Así que pues Me da igual un poco como sean Sabemos que Capturando pokemon Se gana experiencia Pues listo Apañado A partir de ahora Pokemon Vamos mirando en todos los sitios Y además que salen de una forma Este puede luchar contra él Hola chaval Chavalín Te voy a partir la cara ¿Te has fijado en los niveles Que hay por él? Sí Ah bueno Gracias Increíble la información Por los set no hay nada Venga Pues seguimos ahora mismo Y ya continuamos Pues a lo que sea A ver si desbloqueamos Quiero a Mew Vale Hoy vamos a conseguir a Mew No os preocupéis Eh otro Pidgey Ahí Lo capturamos Tiene Vegetta Si es que total Tardas Tardas No hay menos Sin capturarlo Vegetta El Pikachu Puedes encontrar cosas tiradas Pikachu puede encontrar cosas tiradas Vale guay Muy bien saberlo Capturamos otro Todo sea por la experiencia Y venga A por más experiencia Que no se diga Un momento captura Lo tenemos Ya está Pidgey atrapado Que tengo aquí colgado Bueno pues vamos viendo Imagino que Según me había dicho aquí Los Pokémon no tienen 19 de experiencia Vale Según me había dicho aquí A medida que capturo nuevos Pokémon Son Pokémon con mejores características Que los anteriores Puedes hacer que te sigan Dime tu número Me dice Vale Eh ¿Cómo puedo hacer que me sigan? A ver No Pokémon Me dicen que me meta A ver No sé De momento no sé cómo se hace Datos Cambiar No me deja ahora mismo Mover No Salir Imagino que Pikachu sí O tampoco Atrás Igual hay opciones así No De momento no me deja Cuando atrapas 30 Te dan al Bulbasur ¿Cómo? 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 Si atrapo Si atrapo 30 Confirmadme si esto es cierto Me acaban de decir Que si atrapamos 30 Nos dan al Bulbasur En cuyo caso sería la leche Porque claro Los principales No sé muy bien Cómo se conseguirán No me ha puesto ni excelente Ni nada En plan El tiro más cutre Que puedas hacer No hemos fallado ni una Es decir Bueno sí una Perdón Pero en plan De que la que hemos dado Hemos atrapado Sencillo Porque imagino que estamos En el tutorial Yo sigo atrapando aquí A lo bestia Como si no hubiera mañana Todos los que veamos Los atrapamos Si a los 30 Te dan a Al Bulbasur este Queremos los 30 En este mismo directo ¿Diréis en serio? ¿Por qué no? Venga sigamos Odis ha subido al nivel 7 Ae Queja de Pokémon de la bolsa Vale vale Que susto No sé por qué me asustaba En plan de aquí va a pasar algo increíble Bueno pues seguimos Eee Que Pikachu ¿Qué has encontrado? Pikachu ¿Qué has encontrado? Pikachu ¿Qué has encontrado? Pica 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 Me dice pica Ha encontrado algo Entre la vegetación La valla frambu De frambuesa De toda la vida ¿Vale? Algo sí Algo sí De captura Un pidgey Eche pidgey Pidgey Vamos a luchar tú y yo Venga ¡Uy! Que me saca un Pikachu Es que claro Es decir Sabiendo que al nivel 30 Nos da Es decir Pillando a 30 de estos Venga pa' adentro Ya está Apañado Si es que tardamos Tardamos no hay menos Se atrapan así No teniendo que luchar Antes Era mucho más complicado Porque además En todas las hierbas Te aparecían Siempre Pokémon Y era un poco pesado Eso sí que es verdad Que era un poco pesado Ahora tú lo eliges Pues vamos a capturar Como si no hubiese un mañana Además que los que no queramos Los podemos luego liberar ¿No? O transferir a Al profesor Era una movida De este palo Bueno Sigamos ¿Qué no me gusta jugar en la pantalla? Tengo la pantalla grande aquí Tengo la pequeña aquí Vale Odis a la bolsa Sin problema Tenemos más aquí No os preocupéis Venga La pidgey Pa' adentro Tom, tom, tom Le damos aquí Observad La profesionalidad Ahora es cuando la lío Y lo hago mal Ya sabía yo La profesionalidad Ahí Bien Ni pa' ti ni pa' mí Me iban a sonar los mocos Ahora igual Se me quedan aquí colgando Vale Ok Lo tenemos capturado Estoy muy malito Últimamente No se me ha quedado Ningún moco No, vale Podemos continuar Y si se ha quedado Estamos en directo Así que Lo hubieseis visto Vale Tus Pokémon no tienen Ni idea de experiencia Perfecto Y seguimos Pues muy, muy fácil En principio Ni fu ni fa De mayor misterio Yo digo que Me estoy diciendo Que lo ideal es esto Lo que estoy haciendo Tienen que ser 30 diferentes para vulvas A 30 diferentes No sé yo, eh En el bosque Vale En el bosque verde A la izquierda Me dicen otros O Vale Bueno Vamos a ir hasta el bosque verde Que por ahí En la siguiente ciudad Es donde aprendías corte Si no me equivoco Voy a seguir avanzando Hola chaval ¿Luchamos tú y yo o qué? Pero el otro día Es tontito el niño No quiere luchar Vale Pues ya está De momento Listo No hay nada más Por aquí No digo A ver si hubiese algo así Interesante No es el caso Pues nos piramos Uy perdón Por esta zona No, no, no No quiero más Uy Demasiados Pues lo capturamos Todo sea por la experiencia A punto Ah, se me va a llenar la caja En cero coma, ¿no? Excelente Sin mirar Ya tengo la pantalla De la izquierda Esto es chulería De entrenador ¿Sabes? Cuando ya te haces mayor Pues ya puedes ir De este palo Tengo aquí Una bebida Que no es Coca-Cola Diréis entonces ¿Qué es? ¿Dónde hacemos publicidad? Es Pepsi-Cola Vale, sigamos ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No he leído ¿Qué ha pasado? Vale A doble patada Por látigo Por gruñido Que nunca me ha gustado Gruñido Eh, sí Vale Puff Puff Pikachu Y Ha aprendido doble patada Perfecto No nos sirve nada Porque de momento No hemos luchado Odis al nivel 8 Ha aprendido ácido Pues muchas gracias Nivel 7 Pues listo Vale Me dicen ¿Vas a seguir con Ark? Eh, sí Lo gruñido es para huir Pero es que yo paso de huir Es decir Huir es de cobardes Sigamos Eh, Pig ya subió al nivel 7 Y nos piramos ¿Cómo? Racha de captura de 2 Si capturo de otro Son 3 Vale Han cambiado cosillas ¿Eh? Han cambiado cosillas Vamos a la esquiva Lo asqueroso Vale De ahí no te escapas Hermoso Vale Eh, a la derecha Vegetta tal tal Puedes huir Que sí Que puedo Que no quiero huir Que quiero Si los tengo Los capturo Todo sea por la experiencia Experiencia fundamental Eh 3 Sigue así No sé que me dan Por pillar Pero los pillamos todos Todos a la bolsa Como si no hubiese Me van a llevar la bolsa Que cuando vea nuestra madre Va a decir Que hijo mío Ciudad Verde Hablemos Hola muchacha Sería wey Que hubiesen añadido El tema del ligoteo Cada vez que estoy De compras Por la ciudad Plateada Tengo que atravesar Sinuosos caminos Del bosque verde Donde supuestamente Está Bulbasur Que esto es nuevo También Porque el Bulbasur Lo cogías al principio Pero si tenemos A Bulbasur Yo soy el tío Más feliz del mundo Porque sí Vale De momento Combate No tenemos disponibles Vamos a seguir De momento Ahí Centro Pokémon Por fin Vamos con Centro Pokémon Lo vamos a dejar Todos Hermosos Me gusta que tengas acceso A la caja Directamente Sin necesidad de entrar En el ordenador Que solía haber aquí Atrapando Pokémon Y se me da la caja Si no te crees Bien Tienes uno de la bolsa Vale Que sí Que miremos la bolsa Hola Lo siento Pero la máquina No está disponible Claro No sé Volvemos más tarde Un chan El mapa Una niña Generalmente hay veces Que hablas con ellos Y te dan alguna cosilla Por eso siempre me gusta Hablar con todo el mundo Y así la gente que lo está viendo Y quiere pues Verlo todo Pues que lo vea Y si conseguimos algo Pues en el vídeo Puede decir Ostras Que así se consigue esto Ya está Sí Pues muy bien Nos vamos De momento Todo lo que se podía hablar Todo lo Todos con los que podíamos hablar Hemos hablado Ahora ¿Qué necesitamos? A ver usted ¿Quiere saber la diferencia Entre los dos Pokémon Noruga? Uno es venenoso Y otro no Caterpino es venenoso Pero voy a decir Muy bien Muy bien ¿Qué has encontrado Pikachu? Pika, una canción Pika, pika No dice Pikachu está olfateando las flores No, Pikachu Encuentra algo Pika, pika Pika, pika Encuentra algo Pikachu observa Con mucha atención Se parte el culo Parece estar alejándose ¿Qué es esto? ¿Está ahí cerca? ¿Está al lado? Pikachu está tomándose con calma Pika, pika Se encuentra muy a gusto Pero chiquillo Vale, fin Seguimos Pikachu Las drogas Vale, a ver Usted, caballero Oye, ¿vienes de Pueblo Paleta? ¿Sí? ¿Conoces al profesor? Perfectamente Coleguitas Todos los días estamos tomando algo Vengo Vengo no Tengo algo para él Pero ahora mismo estoy demasiado ocupado Como para ir hasta allí Se lo podría llevar tú El empleado de la tienda Pokémon Te ha dado un paquete para el profesor Metes el paquete en la bolsa Profesor, tengo un paquete enorme para usted Saludo al profesor de mi parte ¿Quieres ir directamente? Oh, muchas gracias Pues sí No, directamente al laboratorio Y venga Llevo yo Profesor Tengo un enorme paquete para usted Hola Vegetta Hola Vegetta ¿Cómo le va a tu Pikachu? ¿Eh? Ah Un paquete Venga, venga Venga, venga Está feliz Está flipando Pikachu Es el mejor entrenador del mundo Parece que a Pikachu le encanta pasar tiempo a tu lado La apasiona Es un entrenador con mucho talento ¿Cómo? ¿Esto es para mí? Mi paquete ¿Le has entregado el paquete al profesor? Sí Así por fin ha llegado mi pedido Muchas gracias por traérmelo No hay de qué Profesor, mira lo que he encontrado Puedo hacer mi libia A ver Ostras, qué guay Pikachu se está subiendo encima Y está tan campante Anda Farwheel Llegas en el momento justo Tengo algo que he desencargado para vosotros Las vallas Frambu Mete las vallas Frambu en el bolsillo de captura Qué buena pinta Alto, no te la zampes Te veo ni Son todas para dar salas a tu Pokémon Vale Si das una vallas Frambu A un Pokémon antes de lanzar la Pokéball Te resultará más fácil Ah, me cameo Vale Una cosita más La forma en la que queráis disfrutar Claro Porque los niveles de experiencia se ven No me he fijado Si cuando vas a capturar un Pokémon Se ven los niveles de experiencia La tatatatatata Muy bien Pues ya está Me la puedo llevar Podríamos meter la mano así tontamente No sé Muchísimo Pokémon Vale Ok Ya sabemos cómo se hace Pues vamos a continuar Imagino el camino principal Espera No nos dejan Oye Vegetta sabe No me he entrado No sé Va exclusivamente a capturar a Pokémon A combatir Primer combate Está Vamos para allá Eh Un saludo Me dice por aquí Tienes a Pikachu al hombro Te pueden seguir tus otros Pokémon Ahora que tengo a Pikachu al hombro Nos pueden seguir los otros Pokémon Vale Ahora ya nos pueden seguir los otros Pokémon ¿Eh chicos? Cuando Imagino que terminemos este combate Podremos seleccionarlo Vale Entrenador Farwell te desafía A ver Farwell Momentazo Luchar por fin ya Esto yo pensaba que iba a ser Es cierto Impactrueno Doble patada Impactrueno Metad la cara Impactrueno Que guapa la animación Está guay Está El tema de la animación Está chulo Reliviendo Tontito el pobre Luchar Doble patada Vamos a ir probando así Toma En toda la cara Golpe Lago Uy Está muerto Para siempre Me lo golpe Es su Uno Vale Pues ya está Pikachu Ganó 32 experiencia Y los demás también Ya está Está flipando Está diciendo ¿Cómo? 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 Pues para mí todo Estoy pasando Por ir de Wife Dando de elecciones Por flipao Por flipao Si vas de flipao Pillas ¿Qué te ha parecido Tu primer combate Vegetta? Pues muy bien Me ha parecido Energía Vale Pues me ha parecido Increíble Salimos Vamos a ver Lo que me habéis dicho De Pokémon ¡Ay! Comunica Espérate Espérate Que antes de eso Comunicación Ahora se puede Conseguir A Mew Ahora se puede Conseguir A Mew Seriedad No sé cómo se hace Vale Entonces Es Regalo Misterioso Voy leyendo Mediante Pokeball Plus Estoy leyendo Los comentarios ¿Qué se escuchó? Nada Se me ha caído aquí El juego Vale Perfecto Pues sí Se escucha Se escucha Uy no se la he escuchado Se escucha Advertencia Si la consola Nintendo Switch Se apaga No olvides la conexión Tal vez puedas Esperemos que no Se va a establecer La conexión De internet Esperemos que Sí Vale Se ha conectado No lo quiero perder Por favor Que no se me apague La consola No pase nada Aquí muy atentos A la batería De la consola Lo tenemos Ahí está Mew Ni pa' ti Ni pa' mi Los datos de Mew Son Bueno 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 Tenemos a nuestro Mew Lo que me costó En su momento Fijaos Para aquellos que sean Veteranos del canal Esto es psíquico Eh Alguna cosa Observar En plan Me ha tocado uno super mega especial De la leche Si se observa Atrás de un microscopio Puede distinguirse Vale Siguiente Vale Y ya está Eh Me podéis dar cosas No En plan Sí Mew Ok Atrás A ver Que es esto Ahora tengo que comprobar Yo como funciona A ver Un segundito Voy a mirar La pantalla grande Eh Se supone que ahora En mi lista de pokémon En la bolsa Eh Caja de pokémon Esta Mew Vale Tenemos a Mew Añadir al equipo Y lo intercambiamos por Ratata Ratata Si se me pega Voy a darle Aquí Ya está Atrás Y ahora Atrás Atrás Mis pokémon Mew Mover Al dos Vale Y Mew Sacar de la pokémon Te acompaña Uuuuh Chicos Lo tenemos Tenemos a Mew Me voy a sonar los mocos Para celebrar este momentazo Perfecto Tenemos a Mew Y hemos perdido Dos kilitos de mocos Podemos continuar Bueno Esto ya Es otra cosa Mariposa Chicos No veo los me gusta Lo que no veo por aquí Solo es me gusta Dice muy bien vegeta Muy de la cámara No se ve la vida Los pokémon Ah vale Perdón Que no te haya pensado Poner la cámara Hijo Lo muevo aquí Aquí abajo Me pongo en chiquito Vale Ahí estamos Podemos continuar Se me ve ahí A tapadillo Vale Dice siempre Algo que siempre nos gusta De vegeta Es Pero que ha pasado aquí Es que no sabía que haya pasado Vale Pues lo tenemos Chicos Perfecto Seguimos avanzando Oye Somos 46.000 personas Hola vegeta Vaya por dios Y no veo 46.000 me gusta Si queréis que siga subiendo Pokémon en un futuro Votad positivamente Ay pero mira que morada tu Pikachu No se si es para ti Si es tal para cual Si Toma esto Oh Conjunto deportivo Después del conjunto deportivo de la maleta ¿Por qué no pruebas a poner este conjunto a Pikachu? Oh Qué bonito Vale Pikachu Esta que no cabe ni yo tampoco Jugar Ostras Ostras Pika Mmm Pika Pika Ah si Pika Acabo Vale vale Hay que No tengo que acariciar aquí Pikachu hijo Así Qué feliz está Pikachu Así así Pikachu Bueno bueno Cuánta Ay Perfecto Tenemos a Pikachu Más feliz que una perdiz Ok Listo Ya está ¿No? Listo Y ahora qué Ya está feliz Pikachu tío Esto ya es vicio Pikachu Ya esto es vicio Atrás Vale Jugar Jugar ¿Y esto qué es? Pues atrás Me parece que Pikachu quiere jugar contigo Jijijiji Abre el monotón Vale Se decidió a jugar con Pikachu Bueno 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 Que se le pueden dar mismos cuando quieras Un segundo A ver Quiero comprar esto Si yo me llevo un Pokémon Y me llevo Pikachu No sé dónde Datos Esto Esto no lo compréis Es decir Si queréis en a mí Vale Pero Es muy extraño No me hago a ello todavía Pokémon La X Datos Puedo jugar con él Quiero jugar contigo Pikachu Chaval Bueno bueno Ya jugaremos con Pikachu No sé dónde se hace Vale Ah Ahí lo ponía Ahí lo ponía Soy tonto Soy tonto Perdona Jugar con Pikachu En grande Aquí ya puedo jugar Parece que a Pikachu le interesa tu sombrero Claro pero es que no sé Jugar con Pikachu en la pantalla Sí, sí Pero es que no sé cómo seleccionar esto Con Consulta las instrucciones Me cago en la vida Bendita A ver Voy a mirarlo aquí a la izquierda Eh Bolsa Vale Maleta Bolsillo de captura Bolsillo de combate Maleta ¿Qué será? Cambiar el look de Pikachu Uh, uh Sombreros ¡Oh, Dios mío! ¡Por Dios! Tenemos a Pikachu Más precioso que nada Tenemos Agítalo Que agita a Pikachu ¿Cómo le agita a Pikachu? Ya tenemos a Pikachu precioso Ropa Camiseta deportiva Pikachu Ya está Es nuestro hijo pequeño Cambiar a Vegeta Pues no puedo Vale Salí Vale Sabemos Y bolsillo de captura Esto será para darle Coquillas En plan Yo le puedo dar una Vaya plata No le voy a dar nada Porque la voy a guardar Vale Y ahora Pikachu Si juego con él ¿Se le verá con esto? ¡Oh! ¡La leche! Que ahora mismo puedes Pikachu Te juegan contigo ¡Pikachu! Vale Ahí está ¿Te gusta, Pikachu? ¿Te gusta? Y si le doy así ¿Te gusta que te toque? ¿Te gusta que te toque? Está ya super guay hacer ¡Pum! Y atraparlo ¿Os iba a girar ahí? Está ya super chulo Bueno, venga, sigamos Atrás Atrás Sigamos entonces Y continuamos nuestra aventura Un Odis O lo que sea Nos vamos a atrapar Igualmente Odis Efectivamente No hay problema Apuntamos Aquí no tapo nada, ¿no? Excelente Somos auténticos Entrenadores Odis Atrapado Me gusta porque hace el sonidito Está bien la bola Pero tampoco Tampoco que molesta Mew A sube al nivel 2 Bien Claro Lo ideal es a Mew Cuando podáis sacarlo Porque cuanto antes Lo tengas en el inventario Antes Tendrá experiencia Muy bien A ver ¿Qué me estáis diciendo por aquí? Ah, muchísimas gracias Que ya hemos llegado a 41.000 Me gusta, por cierto Como dato Te amo Me muero de ternura Es que está super guay ¿Puedo hacer lo mismo Con cualquier Pokémon? En plan No sé Imagino que esta hora Será mejor, ¿no? Los que encontremos ahora Irán siendo mejores No tengo ni idea A ver, Pikachu ¿Aquí hay algo interesante? No, no No, quizá va a haber Que tan asqueroso Vale Sin problema Apuntamos Alvantamos Hijo de su madre Justo apuntamos Esperamos Esperamos Ahí Es que es complicadísimo Porque tengo la tele aquí a la izquierda Y... Tengo que mirar A vosotros ahí Tengo que mirar la pantalla aquí Pero claro, el lanzamiento Tengo que hacerlo para acá Y tengo que Con el brazo justo Para que salga bien Esto está mal pensado Es decir, no sabía Que había que hacer todo esto Si no lo hubiese configurado De otra forma Vale Ok, más puntos Esto es como que Me gustaría que esta parte Hubiese opción de Suprimirla ¿Alguien sabe si hay opción De esto? Lo quita así ¿Listo? A otra Tengo en la bolsa Es que, es decir Parecemos traficantes De Pokémon, macho ¡Eh, niño! ¿Luchas o qué? ¿Te has fijado en los niveles Que hay por el camino? A ver si este es el de antes Que está haciendo lucha Adiós No quiero problemas contigo, chaval Nos piramos Eh, son Pokémon infinito ¿No? Doy por hecho En plan Que aquí aparecen siempre No si los capturas Eh, eh Mew se me ha colado Vale, se han encontrado Eh, combate Tenemos combate Por fin Alguien puede Quiero luchar contra nosotros A ver El Cecilio Venga Tenía un profesor yo que se llamaba Cecilio Era de informática Ahí estaba el hombre Seguirá vivo Adelante Pikachu Venga Pikachu En plan Yeah Ajá Aquí está Pikachu Para lo mejor de sí mismo Nimba Trueno Te peto El culo Está muerto Wow, increíble O sea, el combate más emocionante De la historia Sí Lo hemos hecho Que lo habéis visto aquí en el canal Uno de los combates Más increíbles Jamás vistos Hasta el momento El joven Cecilio Flipa Dice Cecilio, ¿Dónde vas con 60? Sin dinerillo Echad por la vida Venga, Cecilio A ver Eh, niño, 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 niño ¿Qué has encontrado, tu cariño? ¿Ha encontrado algo entre la vegetación? La valla Franfu ¿Qué franfuesa? Vale, sigamos Si estén malos aparte Podemos continuar ¡Hombre! Farwheel Como tú por aquí Anda, qué contento se te bebe, vegetao Aquí estamos Eh, así que ganó un combate contra un entrenador Sí, bueno Contra varios Así somos Vale Llévalos a un centro Pokémon Vale, perfecto Ahora ya sí me dejan Ir al centro Pokémon Y dejarles en perfecto estado Subido y demás Venga, vamos para allá Ahí lo llevas Y entramos Muchas gracias por el cariño que estáis viendo en directo De seguir siendo así Yo os digo que haremos más directitos O lo subiremos como serie Como vayáis viendo vosotros A ver ¿Qué? Ahora sí los quiere, ¿verdad? Ay, pillina que antes no me dejabas y ahora sí Venga, pues Enchúfalos ahí La verdad que está bien que haya cosas como que mantienen la esencia Con los cambios, imagino, de nueva generación Imagino que para los chavales a día de hoy pues les mola más este estilo Yo soy más de la old school, ¿sabes? Yo hubiese preferido combates contra los Pokémon Porque claro La gracia estaba Cuando eran niveles altos Irlos debilitando lo justo Para no llegar a matarlos O sea, es la chichilla de la vida Vale, una cosa ¿Cómo se guarda partida? Aquí voy a guardar A ser que la liemos Ehm Guardar partida Ya está Pues nada Sigamos Venga, seguimos avanzando Vamos a hablar con todo el mundo Vamos a ver quién nos da algo O si no nos da nada Pues nada Y ya está Porque aquí en estos juegos A mí de verdad siempre me gusta Intentar interactuar con todo el entorno que tengamos Sabéis que mi forma de jugar es esa Habrá muchos que vayan más a saco Se nos salten las cosas Pero a mí me gusta Ser Meticulos Vale, pues Aquí nada No, vamos a ir para la izquierda Vamos a seguir viendo el pueblo ¿Vale? Y posteriormente nos largamos A otra cosa mariposa Entramos a la casa Que no os han visto que casa es Pero ¡Hechi, la escuela! Bueno A ver, mi madre aquí no me ha traído ¡Chicos! Os voy a dar una conferencia Si vuestra madre os ha enviado aquí Mal hecho Porque a mí me ha dejado que vaya por Pokémon Aquí os podráis todos Vale Hablemos con esta niña Niña, ¿qué pasa? Estoy intentando memorizar todos mis apuntes ¡Mmm! Que lastito capturando Pokémon Eh, profesora A ver, chicos ¿Dónde se puede encontrar información de ti para los entrenadores? ¡Muy bien! La pitarra La libre de este de la una Sí, ok Vale El saber no ocupa lugar No puede interactuar Voy a ver si aquí podemos interactuar A ver qué está poniendo Se explica cómo se ven afectados los Pokémon por los problemas de estado Que puedan sufrir en plan Que puedan sufrir en plan pues Envenenados Con fuego, quemadura y demás ¿Sobre qué te gustaría leer? Sueño Quemaduras, envenenamiento Por si hay alguien Sueño o tal Venga Perfecto Aquí imagino que en un futuro nos encontraremos con el Snorlax Que os acordáis que estaba durmiendo en medio de la calle y demás Es que son cosillas que no sé si lo habrán cambiado Yo Lo que me vaya acordando, ¿sabes? Vale Y aún así Bastante que me acuerdo de que hace años Que estoy leyendo todo esto para que lo veáis vosotros Por si alguien quiere parar en ese momento El vídeo o lo que sea Pues que lo pueda hacer tranquilamente Congelación nos falta Yo me acuerdo Articuno Me acuerdo que no estaba nunca Articuno Parálisis Bueno, chistes Es tarde Son las 12 y 10 ya de la noche He dormido poco Pues es lo que hay Vale Ningún tema más Salimos Ya está, profesora Hola, niña ¿Qué te cuentas tú? Uy, por Dios De verdad Vale Y tu niño Pues listo Sin más No había mayor misterio Bueno, pues salimos Y ahora sí que sí Podemos seguir avanzando Eh Hay un hombre aquí sentado Hola, señor Hola, vegeta Estoy calvo Bienvenido a nuestra ciudad Paletense Nos llama paletense a nosotros Eh, la tienda Por los viejos tiempos Old time Un niño ¿Quién tiene más pociones poca? Vale Hola, tendero ¿En qué puedo ayudarte? Me gustaría comprar algo Que me muero Eh, pokéball Vale, de momento no es necesario Creo que nos dan bastante Llevo 33 Sobra, ¿no? Eh, pociones Tampoco Antíotas Todavía no quiero comprar nada No ha habido nada No ha habido nada Que nos haya complicado Tanto el juego Como para empezar a comprar Ninguna cosa Que no quiero comprar nada Vale Señorita ¿Usted qué se cuenta? Eh, antiparalizadores Claro Ya sabéis que luego Había una ciudad No, acordé ya el nombre Que hace años Del tema Eh, muchos Irán en plan de pro De yo Habrán visto Habrán jugado hace poco Pero tú ponte que yo Cuando jugué Eh, mío Aquí ha visto algo Cuando yo jugué a esto En su momento Pues, yo era un crío ¿Sabes? Es que no, no Aquí le pasó lo mismo A Pikachu ¿Qué hay aquí? Si hay algo Píllalo No hay nada O si lo hay No me lo dan Eh, con eso ya hablamos Perfecto Pues ahora solo tenemos Un camino disponible Que sería justo por la izquierda Imagino que debemos ir al Al bosque Estoy por hecho Tenemos otra casa No, no Vamos sin mirarlo todo He dicho Odis Y espérate Que ahí tenemos algo más Ahí tenemos que aprender corte Para pasar por aquí A la izquierda Vale, sencillito Y ahora hablaremos Entramos Ok A ver Uy Se parece un montón Al otro que estaba sentado Que era algo también Inventarse motes Para los Pokémon Puede ser tan divertido Como así Bueno, fin Estrafalarios Esquitométricos Mmm Botón X Para acceder Sí Tutorial Por si acaso no Sabes como se le cambia El nombre de nuevo La niña ¿A mi padre también le gustan los Pokémon? Pues muy bien, niña Espíritu, espíritu Vale Ahí vamos Estaría bien capturar uno de estos A mí me gusta luego para enseñarle el vuelo Prefiero otro tipo de Pokémon Pero bueno Si de dónde es eso Tu Pokémon es encima El mío pesa demasiado para mí Vale 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 Sacar Pokémon Lo que hemos hecho antes con Mew Básicamente nos lo enseñan ahora Y venimos aquí El gimnasio Pokémon está siempre Amigo mío Tenemos Este será Brock Pero a ver Ya no me acuerdo De quién era el primero No se puede acceder De momento Así que seguimos Vale Por aquí a la izquierda No podemos ir Pero por aquí a la izquierda Creo que sí Voy a echarle un vistacillo Hasta que me digan Hasta aquí ya no puedes ir El machote La 22 Como no quiero mirar todo Esto es lo que hay Es que claro Aquí Esto es un mundo chaval Que puedo ir por aquí O puedo seguir avanzando en la historia Imagino que esto es como algo secundario ¡Oh! Y lo hemos encontrado Que hay aquí 5 Pokémon Bien Lo veis Por eso merece la pena Buscar por todos los sitios Si buscamos Hallamos Esto es como la vida mismo La vida misma No sé hablar Bueno pues Muy guay Tampoco tiene mayor Dificultad esta parte Venimos por aquí ¡Eh! ¡Me reatata! Ahí te quedas Y por ahí ¡Eh! Farwheel Vaya, vaya Cuéntame Farwheel ¿También querías echarle un... Sí Vale El alto mando Pero como no he conseguido Ninguna medalla al gimnasio No te han dejado pasar Ya lo sé En fin No me voy a quedar otra... No me voy a quedar... No me va a quedar otra que sudar la gota gorda para volverme mucho más fuerte Efectivamente Y ahora nosotros también Y luchamos Estamos con el chaval, está engorilado Farwheel se está cabreando y dice Estoy muy loco Se me va la pinza Vale Me dice por aquí Eh... Me dice por aquí Mira, dormí Vegetta Buenas noches En España... En España es tarde En España es tarde Buenas noches A ver, está hablando por aquí también Un segundito Un segundito Que ahora se me está juntando todo el mundo ¿Se está viendo el directo y todo bien? ¿Se está viendo el directo y todo bien? Igual hay gente Eh... Se os ha caído YouTube o lo que sea Eh... Cambiar Pokémon No, 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 no No, no, no Atrás Seguir... Bueno, vamos a luchar con... Bueno, se ha caído Luchamos con Mew y ya está Pero es que de momento No creo que tenga ataques muy interesantes Impactrueno Doble patada Impactrueno Vuelvemos a las mismas Hola Vegetta A ver, ¿qué dice por aquí? Y si no hace falta que te arpesa a todos los que vea Ya, pero como se gana experiencia Anda, vuelvo a intentarlo más tarde Sí que es verdad que no me deja Establecer cosas en el chat Luchar Ostras, pues No me deja Leer chat Chicos Otra movida más de YouTube Para variar Voy a ver si Se ha producido un fallo, ¿verdad? No me deja Se ha caído YouTube Se supone que sigo en directo Se supone que sigo en directo Es súper extraño, chicos Porque se supone que sigo en directo Pero no me deja entrar al directo Y si te pasaste al men del paquete Ahora luego vamos Placaje No le hago nada, ¿no? Estoy mirando ahora a otras cosas Estoy flipando con lo que está pasando en YouTube Vale, ya está Hemos ganado el combate Me sigue poniendo que hay 37.000 personas Pero claro, no puedo leer vuestros comentarios Voy a ver si desde el móvil me deja entrar Esto ya son las novedades de YouTube Cada día con qué te sorprende Pues vete tú a saber Nada, se ha caído YouTube Pues chicos Se ha caído YouTube No sé si se ve en directo O no Porque Miedo me da No sé si se está viendo esto Me lo podéis poner por Twitter Me podéis escribir por Twitter En plan Si se ve en directo o no ¿Será posible? Me dicen por aquí A ver Estoy dentro Me dicen Vale Yo sí lo puedo ver Vale Se sigue viendo Pero yo estoy viendo como No puedo ingresar a otras cosas de YouTube Bueno, 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 bueno Vale Los que estéis aquí Sois unos afortunados Porque Quedaos en el directo Si os vais No podéis entrar a ningún lado Es decir Ahora mismo Estamos solo vosotros O yo Y yo Perdón Es decir Esto es lo más Increíble Que me ha pasado en mucho tiempo Pero bueno YouTube ¿Con qué nos sorprenderás un día más? No tenemos ni idea Lo veremos Más adelante Ay, señor La verdad Qué paciencia tengo que tener El día El día que se vaya A la caca Todo YouTube Diré Si es que se lo merecen Si es que se lo merecen Eh, que Pikachu quiere jugar Debe ser Jugamos con Pikachu Porque me salió un incontito ahí De Pikachu Haciendo así Pikachu Qué joder De la pinta Vale Jugar Venga Pikachu Que te gusta Que te toquen Así Así te gusta, eh Se ha caído YouTube Pero tú eres muy feliz Que tú eres muy feliz Que me hagas Yo soy muy feliz Eres muy feliz Muy feliz Muy feliz Muy feliz Muy feliz Muy feliz Ay, qué contento está Y ya está Le puedo agradecer toda la vida Uy, no Pikachu No quiere que te acaricie mal Ahora sí, eh Debajo Le gusta debajo No hay que tampoco provocarle Vale Ya está Hemos interactuado un poquito con él Hemos jugado con Pikachu Y ahora Tenemos este camino disponible Y el de atrás Vale, hasta aquí Aquí llegamos Pum Al límite, ¿de acuerdo? Por aquí se puede bajar Bueno, al límite es un decir Podemos entrar aquí Vamos a comprobar Liga Pokémon Imagino que acceso como tal Todavía no Vamos a entrar A ver qué opciones me da Hasta que no estemos súper chetados Digo yo que aquí Por aquí es lo más fuerte Y por lo visto tú no tienes aún la medalla Vale Necesitamos la medalla de Brock Nos piramos No se puede pasar Lo dirá el tío Eh, que tú aquí eres un Mindundi Un trocito de caca Aquí te pires Así que nos vamos No queremos causar problemas Aquí hemos conseguido La Pokémon de antes Y volvemos al punto principal ¿De acuerdo? Entonces Vamos a ver qué tal Se nos da Somos 41.000 personas Se procesará este vídeo No lo sé Actualizo Somos 41.000 personas No entiendo muy bien Cómo somos tantos Si no Si se ha caído YouTube Si ahora mismo Los que estéis aquí No sé ni cómo estáis Eh, habladle por Twitter Es decir Vamos a intentar que por Twitter Nos comuniquemos Vale Porque Si no, no hay forma Es complicado porque estoy mirando Vale Y ahora Perfecto Excelente Voy a mirar un momento por Twitter A ver qué me va a ir diciendo Vale Eh El directo va bien Salvo el chat Me dicen por aquí Vale, vale, vale Esto es un cachondeo De mucho cuidado Vale, me están diciendo Que YouTube se caiga en directo Y ya no apago la televisión Vegetta Vale Es que YouTube se ha caído Y ahora mismo Solo estamos nosotros Ahora mismo en directo Fijaos Se cayó YouTube Pero Vale Me dicen por aquí Yo creo que ya funciona Se cayó YouTube Si está viendo un vídeo Se mantiene Pero Ah, vale Si quitáis este vídeo Os peta YouTube Así que Quedaos aquí conmigo Porque si no No entráis Se supone No sé Intentad abrir otras pesaditas Si queréis Y mirad si hay otras páginas Pero ahora mismo Seis afortunados Estamos entre vosotros y yo Aquí nos hemos quedado La familia Vale Sigamos pues Por aquí habíamos venido No Si no me equivoco Y aquí tiene que estar Ciudad Verde Efectivamente Vale Pues ahora vamos a continuar Por el camino superior Y a ver si por aquí ya Encontramos ¿A quién le teníamos que traer? Ay, la ruta Sí, la plata Vale Sigamos Igual me ha saltado algo Claro Ahora No estoy leyendo el chat Pido mil disculpas Porque generalmente Sabéis que Me gustan los directos Precisamente Interactuar con vosotros Pero bueno Es lo que pasa ahora No uso un movimiento Del mismo tipo Que tu Pokémon Verás que así haces Más daño Vale Necesitamos tipo planta Para el tema de De rock Brock Eh ¿Piensas en el bosque verde? Pues ten cuidado Sí Pienso ahí Somos bestias Las pardas Yo voy a el bosque verde Aquí me habéis dicho Que dónde está Bulbasur Por favor dime Que está Bulbasur Quiero luchar contra todo el mundo Niño Vale Lo quiero Más Pokémon Nuevos Pokémon Vamos a capturarlos todos Vale En esta serie Comillas Serie Depende de lo que me gusta Que haya Vale Lo que haremos será La bolsa Nivel 5 Una Franfu Excepcional Yo nunca lo he hecho Ah y también tienes Abusar Perdón Apuntar Está más feliz Que una perdiz Señal Imagino que Lo atrapaba Nivel 5 Esto cutre ¿No? Bueno Caterpie Metapot Lo tiene también Metapot Venga Está atrapado Por esta zona Se encontraban ¿No? Vale Experiencia Para todos Muy bien Muy feliz Muy contento Tu 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 Movimiento espejo Bien 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 Vamos a cambiar El Pidgey El Terdos Pidgey No me sirve Tampoco de mucho La Rattata Tampoco Que sea la leche Vale Nuevo Pokémon Capturado Un Caterpie Que hace Caterpie Caterpie Que feliz soy Vale Tenemos a Caterpie Le damos aquí Esto es Bolsa Caja de Pokémon El tema de las evoluciones Va bien Es decir Es igual que los otros Ahí ya tengo yo Mi duda existencial Vale Vas a cambiar Al Pidgey Mover Por un Caterpie Tire y Vegetta Si Pero porque suban Experiencia a todos Y luego para el tema De evoluciones Y demás Me mola Vale Pues quiero combates Quiero combates Este chaval No me da nada Usted Si Este quiere luchar Este quiere Salsilla de la buena Estoy viendo ahí Vale Ahí estoy viendo A otro Vale Ahora vamos a ir a por otro Que estoy viendo Ahí enfrente No sé si es un Wither Vale Y venga Cazabichos Jano Jano Envía A un trozo Caca de Pokémon Y aquí tenemos a Pikachu Pikachu Del Bronx Sabes Pikachu Que ni siquiera lo he curado Porque es que es absurdo Te destrozo la vida Ya está Impactrueno Nivel 3 Pues Caterpie Pues dice Pues hasta aquí mi vida Soy un gusano Y como gusano de hoy He pillado cual campeón Venga Punto de experiencia Para mi todos Ah no Dios mio No me lo puedo creer He tenido un gusano Y un Pikachu Y me lo he apetado Pues hijo Venga Sigamos Eh Uh Lo estoy Uh Espérate Espérate ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que no Que quiero cogerla Aquí está Vale Un segundo Que estoy viendo aquí Todo 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 juntito Y Se me ha ido Ahora sí A capturarlo todo Todo lo que haya Lo capturamos Kakuna Kakuna matata Bien Bien Excelente Creo que aún así No lo vamos a pillar Porque necesitamos La valla Nada Un auténtico entrenador Como yo Ya sabe Lo básico Vale Cuando está en amarillito Significa que El Pokémon Cuidadito Que no es tan sencillo Le tiramos una Usamos A punto Aún así todavía Parece que le puede señalar Atrapado Vale, lo tenemos atrapado Uy, que me piso, Kira Perfecto, ahí estamos Nivel 5 Venga Que no se diga Experiencia para todos Oye, para finalizar el proyecto Hacen preguntas en Twitter Vegetta es una partida Con Frank Hace que no juego con Frank bastante, la verdad Vale, una bestia parda Con V, con B Una bestia parda Vale, atacan los... Vale, sí, sin más Seguimos avanzando Estoy leyendo un poquito los comentarios también, pues Para ver, ¿se sucede ya lo de YouTube? ¿Os deja ya entrar en las páginas y demás? ¿O solo es...? Sí, parece que ya ha vuelto No me digáis que ha pasado aquí Habéis vivido un momento súper saño Quiero este también Lo queremos todos, chicos Ah, te contó... Sí Apunto yo Lo lanzo yo V G S S Eres mi amigo fiel Se me escapa el trozo, Kaka Vale, apuntamos Que no me hagas eso, agueroso Genial Genial Si no me atrapo con esto ya igual lo piso Hago así con el Pokémon Atrapado Es que digo, igual me tengo que empezar a liar aquí a pisar bichos ¿Sabes? Pokémon Ehm... Vale... Un segundito Me dice por aquí... Vegetta, yo voy... Si venís a Barcelona o lo que sea Allí me veréis ¿Vale? El día 1 Barcelona Ya lo he dicho antes El día 1 estaré en Barcelona Games World ¿Vale? En el evento En el escenario principal A la 1 y media Y luego estaré pues con fotos O lo que queráis vosotros No sé si me dejarán hablar En plan... No sé Es decir, no sé cómo lo tienen gestionado Yo voy ahí un poco A unas cosas Que iréis viendo De hecho, algunos me preguntaban Sobre la única cuenta que sigo por Instagram Y demás Todo, todo ese... ¡Oh! Metapod Vale, todo se irá viendo Ese día, ¿vale? Vale, tenemos A Metapod Y venga Es el momento de apuntar Cuidado Le vas a dar una valla Porque ya sabemos Cómo funciona el asunto Se la damos Toma la vallita, hijo Tómetela Apuntamos Y si hacemos un buen lanzamiento Lo clavamos Es nuestro Dos Convicción ¡Me cago en todo! Vaya Casi lo consigo Apuntamos No le voy a tirar nada más Esqueroso Excelente Si no lo capturamos Convicción Omitid lo anterior Vale, perfecto Metapod atrapado Ya está Qué sencillo La verdad Eh... Bulbasur a la izquierda ¿Cómo que Bulbasur a la izquierda? ¿Cómo que Bulbasur a la izquierda? ¿Cómo que Bulbasur a la izquierda? ¿Qué se quita? ¡Esto ya! ¿Es un Caterpie? ¿Es un Caterpie? ¿Es un Caterpie? ¿Qué hay que...? ¿Y por qué es grande? ¡Grande! ¡Cuidado! ¡Es un Caterpie grande! Nivel 4 Nivel 4 Grande será de tamaño, ¿no? Porque... De nivel... Da toda la lástima Casi lo consigo... Caterpie... No te voy a tirar nada Porque casi lo consigo Y... Voy a hacer un excelente ahora Que te cagas Caterpie, no me toquen las pelotas Genial Vale Teníamos que hablar entre él y yo Porque si no le destrozo la cara Ya está Tenemos un Caterpie grande Bueno, pues bien Y todos consiguen experiencia Felicidad Ahora vamos hacia la izquierda Me estoy diciendo varios Que es verdad que a la izquierda Tenemos a... A Bulbasaur Un Shiny... Pidgey Que me salte un Shiny Pidgey Espérate Si viene un metapotanito guapo tío Espérate Voy a pillar el azul también ¿Dónde estoy? Se ha ido Eh... Por la izquierda Normal que no saltemos cosas Pero vamos Un Shiny Pidgey No sé dónde Lo habéis visto Botiquín Vuelvo a subir a la izquierda Ostras Este Odis me interesa Claro El Odis grande Imagino que son mejores Que los Odis básicos, ¿no? Bolsa nivel 6 Está bien El que tenemos es mejor Pero claro Pero claro No sé si luego a la hora de subir mejora del Pokémon Implica que apuntar Solidad macho Vale, genial Y con la valla que se la ha comido El Bulbasaur, 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 me están diciendo todo el mundo Vale, se supone que sí que está el Bulbasaur por aquí Ahora lo veremos Ahora lo veremos Te saltaste a un señor de abajo Ay, vale Pues ahora hablamos con él ¿Por qué se cayó YouTube? Pfff He de todo saber Vale Eh... ¿Por qué juegas a Pokémon? Porque hace años que lo jugaba ¿Sabes? Los Pokémon más posteriores Algunos me ha gustado Ninguno me ha llamado Pero si volvemos como a la época anterior ¿Sabes? Con los Pokémon básicos Los que yo conozco toda la vida Pues sí Eh... Me compré... No sé qué Pokémon fue Que me compré últimamente Y ya dije Bueno Ya cuando había como una especie de metamorfosis del Pokémon Y olvídate que necesita aquí un máster para aprender esto Vale Entonces ahora La cosa es Que está por aquí a la izquierda Vamos a luchar Vamos a hacer toda esta zona ¿Vale? Es decir Si es un Pikachu enorme Eh... Hice un directo diferente Me gusta mucho Vegetta Muchísimas gracias De verdad que me... Como siempre os digo Si os gusta y queréis más Dejad un like Es un segundito Y yo puedo hacer más directo de este juego O incluso vídeos normales Vale, Pikachu Sin más Eh... Voy a atacar yo antes Aunque también tiene ese ataque Venga Ahí te lo comas Y casi le matamos ¿Qué haces tú con mi Pikachu, don tío? Ahí está Ahí está Atacamos A tu casa fiera Se acabó Muerto va siempre ¿Me habéis dicho que este Pikachu no puede evolucionar? Vale Ha perdido Venga A tu casa A otra cosa mariposa Los petamos uno tras otro Eh... El Bulbasur de la izquierda ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Uh... Vale Cinco Pokeballs Igual el Bulbasur este ¿Qué ha pasado? Bueno, avanzamos por aquí Quiero todos los combates Todos los combates Lo vamos a hacer Y los Pokémon que aparecen con un Aura Azul ¿Qué diferencia hay entre Aura Azul y Roja? Dice Vegetar es el mejor ¿Te sale en la tabla de tipos? No, esa es la tabla de tipos Ni de tipas No, yo qué sé Es decir... No tengo ni idea O sea... Yo no soy en plan... Tron y nada Por el estilo Yo soy de... La Old School de... De Pokémon O sea... De cuando los Pokémon eran de... Chavales y ya está Vale Impactrueno Que le impacte la cara Y... ¡A Dios mío! ¡En qué momento! Que un gusano asqueroso Pues ya está muerto ¡Hala! Otra cosa Seguimos Experiencia que ganamos Todo esto me gustaría en verdad Salterlo mucho más deprisa Si os soy sincero No se puede hacer si más No se si lo escucháis Aquí tengo Pokémon Si, al parecer me decís que hay un Bulbasaur por acá Ahora buscamos a Bulbasaur Apuntamos Genial, vale A ver... Vegetta Bulbasaur errando en el bosque verde Tiene poca posibilidad de aparecer Vale Pero está por aquí Es decir, puede aparecer, ¿no? Hay poca posibilidad Si hay poca posibilidad Vamos a buscarlo Como si no hubiese... El azul es pequeño Ay... Ah... Y... Y varía algo en que sea pequeño Es decir, ¿es positivo que sea pequeño? Dice, ¿ves que está grande la cámara? Es que luego quito... Quito parte de... A ver... Parte del este Varía en algo Es decir, si es pequeño Tardan más en darle Vale... Y si es grande a lo mejor tiene más fuerza Por... Lógico... Por si sería una lógica Pues mira... No sé si al Bulbasaur lo ha... Estamos encontrando todo lo que hay aquí Una mini seta Ya sabéis, si encontréis bosques... Eh... setas en el bosque No las comáis Oh... Este es grande Ya tenemos uno grande, tío Eh... Pikachu Bueno... Un Pikachu Un Pikachu machu Me decíais que los machos eran lo complicado Pues si me salen aquí cada... Excelente ¿Será suficiente? Uno... Dos... Atrapado... ¡Pikachu ha dicho Pikachu! ¿Lo habéis escuchado? ¡Pikachu! Vale... Pues otro Pikachu que tenemos Voy a quedarme con el mío, pero... Muy bien... Esto los intercambio... Yo, por ejemplo, luego... Si Willy tiene el Pokémon Puede intercambiarle los Pokémon a él, ¿no? Estaría súper guay un vídeo intercambiando Pokémon Y le timo Le digo... Uy, le doy un Caterpiegel 2 Por un Pikachu el 100 ¡Pikachu! Vale... Eh... sí, Pikachu para la bolsa Ahí está, Pikachu Eh... Un P... Este Pidgey me interesa Es grande Todo lo grande es bueno Vale... Eh... Ese sí evolucionaba Vale, 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 vale Ese sí que evolucionaba Había un Pidgeotto grande Lo tengo, lo tengo ¡Ah, Pidgeotto! Ese es un Pidgey Le he pillado al vuelo, eh Atrapado Vale... Eh... Saludos desde Chile y Vegetita Me llamo Fernando Un saludito a Fernando Luego le haré todos los donativos y demás Así que no os preocupéis ¿Habéis visto el nuevo trailer del... A ver... ¿De Pokémon? Sí, lo he visto Eh... Te ha llegado a acabar Zelda Estaba... Estaba a punto de... En el último... Lo dejé... Al último... Ya básicamente Eh... El tamaño... A ver... Uy... A ver... El tamaño importa eso si quieres... Poderosos... Vale... Si los quiero poderosos... El tamaño importa... Perfecto... Eh... Vegetta, ¿sabes que Shiny? Sí, sí, de otro color diferente No... Eso es... Los Pokémon Shiny son de otros colores diferentes Yo tuve uno... De hecho, uno de los principales... Me salió Shiny en una de las versiones que tenía yo de Pokémon Me meto por aquí Vale... Estamos otra vez en el inicio Me había salto un hombre que me había dicho atrás No sé dónde ¿Dónde me he saltado yo antes alguien, tío? Volvemos ¿Ves que aquí si está Bulbasur? Lo quiero pillar Esto no hay más vuelta de hoja Y quiero luchar también para conseguir todo lo que se pueda Así que... La verdad que estoy disfrutando... Me siento en plan... Niño pequeño, ¿sabes? Ahora mismo estoy jugando aquí tan tranquilamente Por la noche... Con mi Coca-Cola Que no suele ser lo típico de cuando eres un niño Pero bueno... Luchamos contra la señorita esta... De falda bonita ¿Qué pasa, criilla? Vale... Eh... ¡Eh, eh, eh! Ha dicho algo de Bulbasur No vais tan desencaminados Por aquí tiene que estar un Bulbasur, ¿eh? No nos vamos sin conseguir a Bulbasur hoy Ni Doran ¡Cancemos! Venga... Sigamos... Pikachu... Luchamos... Impactrueno... Pues venga, Pikachu Si... Los combates tampoco tienen mayor micidio Yo me hace gracia cuando... No sé... Hay canales que se lo flipan En plan de... ¡Oh, Dios mío! Le echo un... Impactrueno y... ¡Oh, wow! ¡Dios, tío! ¡Increíble! Un Impactrueno... Lo estás petando sin más Y tampoco necesitas ser aquí un maestro de la leche Es decir... Si tienes más nivel lo vas a ganar... En... Cuando le sacas tantísimos niveles A no ser que sea justo el... Counter, por así decirlo ¡Es otro Pikachu! ¡Ah, ha capturado los Pikachu posibles! Ya sea luego para intercambiar o lo que sea A apuntar Este es Tocho, ¿no? Este no lo he capturado Ya lo sabía Bolsa Mira Pikachu, no te quiero dar cositas Pero te vas a contar Toma una galla, Pikachu Toma, usamos O sea... Apuntamos Bien Ahora digo yo que lo atraparemos Vale... Ehm... Un saludito a Paola Vamos a ver... Pikachu Me estás tardando un poquito... Las Pikapelotas Te voy a contar un segredito guapo... Y otro... Pikachu, Pikachu... Puedo hablar con la chica con la que acaba de luchar Me dicen por aquí Un Wither, perdón A apuntar Bueno, lo voy a capturar, es decir, casi que tardo menos Huyo Venga, sin problema, gracias Eh, la chica con la que acabo de luchar Vale Un amigo me dijo que vi un Bulbasur en el bosque Me pregunto si es verdad porque en la Pokédex No viene nada Está por aquí el Bulbasur Vale, por aquí tiene que haber un Bulbasur ¿Dónde? Pues ahora lo encontraremos Esto no hay más vuelta de hoja Está por aquí Y encima está hablando del Bulbasur, así que sí o sí Vale Eh, sube Ark Mañana subiremos Ark, chicos, no os preocupéis Hoy estamos de tranquilo con Pokémon ¿Sabes? Directito guapo, nocturno Y si queréis más, directitos, dejad un like Y si lo que os mola Pues igual mañana me hago otro directo del juego Porque, está, me lo estoy pasando Ya no lo voy a decir Doble patada, naipa, trueno Mmm, sí, creo que le mato por nivel Si tuviese el mismo nivel que yo, igual no ¡Ah, mira! Es que ya sabía yo que Que este es un poquito tocanarices Que sí Fortalece todo lo que quieras Que no te libra nadie de La doble patada Una por fortaleza y otra ya Muertísimo Golpecito Pues nada, hermoso Ahí te quedes con tu Metakaka Tu Kakuna, perdona Siempre me digo Metapodita Bien, subimos nivel Está Pikachu Pikachu, chuchuchuchuchu Vale Quiero aprender doble equipo No me gusta doble equipo Eh, ya está No Seguimos Pidgey ha subido al nivel 11 Ahí, uno Vegetta doble equipo Que no, 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 no Eh, sí, en este caso sí Vale Y ataque, tornado, placaje, ataque arena ¿Cómo se me daba la información? Vale, ataque Sí, por ataque arena Es que, sí, sustituiré movimientos Disculpadme Ataque arena Movimiento espejo Por esto Sí Volve a hacer Es que, claro A ver Ataque arena Sí Olvidamos este Perfecto No me acordaba Ni que hacía uno Ni el otro Vale Listo Olvidado Nivel 11 Estamos hinchando Niveles Estamos hinchándonos A saco Lo mismo Ataque arena Hay veces que se hace un poco lento esta parte Vale, mientras tanto Voy leyendo los comentarios por aquí Nuevo miembro Por cierto Muchas gracias A Makitax Muñoz Mil gracias Doble equipo Era muy bueno No, ahí va a gustar Lo siento Vale, sigamos Si es que luego Todos estos ataques que vais a ver Luego ni si van a tener estos Que no os compliquen la vida Que yo sea al Pikachu Que ataques quiero finales Así que Nos coméis la cabeza con tonterías Por favor Vale Vamos a la lucha Siguiente combate Me queda un camino Antes que este ¿Eh? Dicen por aquí Está delgado Estoy delgado Estoy gordillo ya Algo mayor Es lo que tiene Estamos aquí A las 12 La 1 menos 20 De la noche Y jugando a Pokémon Pero con un Pikachu Con un Flow ¿Sabes? Que igual te canta aquí Que importa su pinta Si no eres de mi quinta He cogido el boli Para dejarlo sin tinta Póngalo a su gusto Bien cederido a cinta La misma persona Con ideas muy distintas Que es que así es Pikachu Que en cuanto No te lo esperas Te saca una canción Venga Sigamos Pikachu Es un crack Punto de experiencia Adiós hermosa Ay Al colegio La minifalda esa Que me llevas Siguiente Uy Sigues avanzando Por aquí a la izquierda Yo estoy yendo a la izquierda Como le he dicho Está a la izquierda Bulbasaur Y Bulbasaur Yo no veo Ni a la Bulba Ni al sur Pelea Y por aquí salimos Voy a volver un momento Para atrás Y seguir yo buscando A otros me han dicho Que a los 30 Pokémon Que atrapemos Es cuando aparecía Bulbasaur Pero la chica esta Ha dicho que es aleatorio ¿Sabes? Y también me ha dicho Para ti que es aleatorio Se cayó de nuevo Youtube Eduardo Vázquez Un saludito Eh Pon a Mew de primero Vale Ponemos ahora Mew Si queréis Me gusta Pikachu Es que esto es como Pon a Mew de primero Porque me sale a mí De las pelotas ¿Sabes? Yo pondré a quien quiera Vamos a poner a Mew Porque sí que es cierto Que me gusta más que Pikachu Pero Pikachu me mola Pikachu va a estar en nuestra ¿Sabes? En nuestro equipo Si o si Bueno pues eso He comprado la versión de Pikachu Que ha costado 100€ ¿Sabes? También de verdad Que es por el Mew Así que Ponernos a Mew Ahora lo cambiamos No cunda el pánico Por favor No se queda que es En el Mew La verdad Un momentito Pokémon Así hacemos el cambio Mew Mover Así también Consigue más experiencia Si es verdad Y atrás Y atrás Perfecto chicos Pues muy bien Sigamos Este es pequeño Volvemos atrás Para echar otro vistazo Un Pidgey Caquita No es Pidgeotto En mi caso Lo atraparíamos Con esta chica Hemos luchado No queremos más Gusanos Por aquí nos falta ir Como otro sitio adicional Ya por curiosidad ¿Sabes? Por si Mira Efectivamente No, no me quiero saltar Nada Vale ¿Y esto qué? Poción Es un poco mala La cámara ahí ¿No? ¿Cómo te la ponen? Vale Sigamos entonces Por aquí despejado Este hemos luchado Hemos luchado Bulbasur Igual voy a hacer una pausa Voy a volver a preguntar Por Bulbasur Un segundo No contestéis Hago una pausa Y voy leyendo los comentarios Por si algo Me he saltado ¿De acuerdo? Es importante Que le he podido cometer Algún fallo En algún momento Lo que sea Si muchos me han dicho Que estaba por aquí Bulbasur Pero yo en principio No lo he visto O si lo he visto O bueno Si lo habéis visto Y yo no me he dado cuenta También es una posibilidad Pero parece que Me estoy intentando Vaya por Dios Me estoy intentando fijar A ver Hago de nuevo la pregunta Bulbasur chicos Aparece aquí Ahora voy leyendo Donativos también Luego al final Del directo Nos vemos Todos tus vídeos Somos Eitan Nayara Y Franco Un saúdito a los tres De verdad Un fuerte abrazo Mister Shadows También un abracito Vale Nada Muy malo Este se va a salir El Pikachu El Pikachu base El que tenemos No evoluciona El que hemos capturado Si Vale Excelente Si no lo capturas Digo Ya tenemos varios Estaba detrás Ah me lo acabo de saltar Yo creo que hay gente Que trollea También sabes decir Si aparece Bulbasur Si aparece Bulbasur En plan Diciendo a toda la salta Vale Casi al final Del bosque verde Hemos estado al final Detrás de ti Vegetta A Bulbasur Aquí otra vez A ver Se puede camuflar Muy bien Si que aparece Pero es difícil Vale 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 Vamos a volver de nuevo A ver si así Cuando cargue El bosque de nuevo Aparece Bulbasur Como opción Vaya Vale Apoyo el directo Dejad un like Muchas gracias Sofi Muchas gracias No obstante a las moderadoras Que estéis por aquí Cada día En cada directo Que al final Muchas veces se me olvida Porque se me pira la pinza Estoy en directo Se me olvida decirlo Pero la verdad Que se agradece Inmensamente Que estéis Echando un vistazo Al canal en general Vale Porque yo si que no Me doy cuenta Y hay mucho tontito Pues el bloqueito Se lo come ¿Sabes? Así que muchas gracias A las moderadoras También un like Por ellas Que están ahí Y voy un momento Al de la tienda Al señor de la tienda Que me he dejado Me he dicho al lado Por curiosidad Ya que estamos mirando Todo Sabes Que menos que Mira uno Dis grande Y ahí a la derecha Me he dejado también Ah claro No puedo pasar aquí De momento Este es grande Lo voy a trapar Tío es que ya que es grande Y me gusta Odis me gusta Como para tenerlo dentro De mi cuadrilla Apuntamos Es que nivel 4 Es decir no se que Que se precisara Más adelante Vale Y lo voy a poner Con mis Pokémon Porque ahora este Es de los tochos Es decir Me compensa Que vaya subiendo niveles A partir de aquí Tengo un Odis al 12 Le he quitado un Piggy Que me da completamente igual Y voy a meter a este Odis De mayor nivel Y este seguramente Me evolucione Pero bueno El interesante es el grande Que tendrá mejores stats A la hora de De estar al nivel 100 Al nivel máximo Que es nivel 100 ¿No? Igual me equivoco Y ahora lo han cambiado Y es el 120 Odis aprendido Por el gobierno Vale Pues un segundito Vamos a cambiar Este Odis Por el otro Que hemos Bueno Por un Piggy De estos asquerosillos Vale Atrás Bolsa Pokémon Me gusta Que se pueda acceder Aquí en cualquier momento Esto es la verdad Que está muy bien El Piggy 6 Vale Mover Por Este Ah no Vale Ok Y este Perdón Añadir al equipo Vale Es un Odis del 4 Pero es grande Bienvenido sea A mi Odis Me gusta mucho como Pokémon Es un Pokémon que me gusta La evolución Vale La última en concreto Me había saltado un hombre Por aquí Y ahí a la derecha Tenemos a un Pokémon Que tampoco he pillado Vale Son cosillas que me faltan Que me faltan por ver Al lado de la tienda Me había saltado un hombre Eta, ta, 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 ta Este no, no No Este he hablado con él Al lado de la tienda Este tío No Está en la tienda Ya por curiosidad Simplemente por echar un vistazo Al lado de la tienda Solo me queda El calvito este Hemos hablado con él A ver si me está diciendo Un sorteo de un Nintendo Y un juego Vegetta hace un sorteo Y un Nintendo Y un juego Pero es que no Me sobra Ya hizo un sorteo El hombre es más abajo Más abajo Vale Yo voy aprendiendo De vuestras cosillas Os lo digo en serio Lo agradezco inmensamente Ah Este hombre a lo mejor No Este me suena No Hablao con él Voy a ir más abajo Yo os sigo Es decir Os Estoy haciendo lo que me estáis diciendo Pero igual es Es troleito De todas a ver O se me ha ido por completo Que puede pasar Que puedo cometer mil fallos No Aquí ya nos estamos yendo De madre Es decir Imagino que sea en este pueblo En Ciudad Verde Vamos a la izquierda Ah Este hombre de aquí A lo mejor Me estáis diciendo Pero con ese hombre No puedo hablar Hasta que no aprenda corto Y pueda pasar Bueno Voy a leer un momento Al final del bosque abajo Hay un objeto que se llama Frasco de perfume Vale Ah Frasco de perfume Eh La esquina derecha Tapas tu cara Pues data Ok Pon a Kakuna y Metapod Que evolucionen Vale Compra Pokeballs Vale Y vuelve al camino De la izquierda Para atrapar a Monkey Vale Camino de la izquierda Te están troleando Vale El hombre de la tienda Que has hecho el favor Del paquete Es el hombre de la tienda Que le has hecho el favor Del paquete Está al salir del pueblo paleta Vale Es el hombre de la tienda Disculpe Vale Genial Gracias Que le he hecho el favor De la tienda Está al final del pueblo paleta Entonces tenemos que bajar Vale Voy a hacer todo lo que me habéis dicho Vamos a hablar con el hombre De pueblo paleta Vamos a intentar capturar a Monkey Monkey Y vamos a este hombre ¿No? Vale Si es cierto Gracias Una poción Muchas gracias De verdad Botiquín Explora que tus Pokémon Sufran daños en combates Genial Ok Volvemos Curamos a los Pokémon Que me lo habéis dicho Y posteriormente Ya terminamos Y que pongamos Al meta Os hago caso Os voy haciendo caso En todo ¿De acuerdo? Vamos a ir por partes Ratatame Un poquito igual Si se me pega Voy a darle Atrás Atrás Perdón Bolsa Vamos a poner Algunos que suban experiencia Botiquín Tarrita Caja de Pokémon Vale Y pillamos A Kakuna Añadir al equipo Lo cambiamos Por este Vale Atrás Y me habéis dicho también Que meta Metapod Esto no se necesitaba Una piedra o algo Para evolucionarlo Yo no me acuerdo Odis Del 12 Lo siento mucho Pero ya sabéis Que tenemos al Odis Que es grande ahora Vale Y me interesa el grande Y ya está Y estos dos Bueno Ya que estoy Creo que este Kakuna Era más grande Mover Añadir al equipo Por el otro Vale Listo Sin más Como estamos usando ahora mismo Y no tenemos ninguna dificultad Para luchar A Mew Y a Pikachu Pues los otros Que vayan adquiriendo Experiencia De forma Subliminal Por así decirlo Vale Volvemos Centro Pokémon Los curamos a todos Que estén en perfecto estado Y luego ya nos vamos Directamente al bosque A ver si encontramos A Bulbasaur Que sería lo suyo Y oye ¿Cuánto llevamos de directito? No estaba mal Vegetta es solo en el bosque Vale No, no, no me están troleando Al final sí que era cierto Eh... Vale Ok Voy a llenarlos Estoy leyendo un poquito Es que es complicadísimo Con tantos comentarios BG Bulbasaur Se puede conseguir también Que te lo regalen En Ciudad Celeste Teniendo 30 Pokémon O atrapando en el bosque Vale Verde Para que te aparezca Tienes que haber capturado 10 Pokémon Tipos de... 10 tipos de Pokémon Diferentes imagino Creo que 10 hemos capturado Distintos Pero por si acaso Voy a echar un vistazo A... Al mono Ah Y... En la beseta Añil A captura de Nidoran Mankey Ciudad Verde A la izquierda Ciudad Verde A la izquierda Gracias Oye, genial De verdad que me está gustando mucho Porque estamos Siguiendo vuestros consejillos Algunos se me saltará Porque pensáis que son muchos comentarios Y mientras estoy jugando No puedo estar leyendo los comentarios Hago siempre pequeñas pausas Y leo 5 o 6 comentarios Que sean útiles Y lo llevo a cabo Vamos a comprar Poké Ball Vale Aprovechamos Para no... Tener que volver más tarde Super Ball Y todo eso Más adelante Podremos comprar Comprar Ok Venga Compramos Tengo dinero 12 Si Me la llevo Gracias caballero Oh Una normal Pues por haber comprado tantas Nos han dado otra De grande Venga Salimos de aquí Oye, me gustaría un montón Imagino que habrá eventos más adelante Donde podrán darte códigos Y con esos códigos Podrás canjearlo Por algunos Pokémon en especial O lo que sea Así que súper bien Vamos aquí a la izquierda Y vamos a echar un vistacillo A ver Ey, ey, ey ¿Por aquí me puedo meter? Aquí va a haber algo Nada No, no No, no Pues va a haber O igual no Me habéis dicho a la izquierda Vale Voy hacia la izquierda Igual antes no han aparecido Y ahora sí aparecen Algunos Pokémon Que antes no hemos visto Que puede ser perfectamente En principio aquí no Ah, no Sí, sí Este no le tenemos Qué leches Yo pensaba que era un Pidgey Vale Este no le tenemos Nuevo Pokémon Vale Vamos a intentar capturar Todos los que se puedan Bolsa Le voy a dar una valla de estas Perfecto Voy a intentar Capturar todos los diferentes Que podamos Para ver si La teoría del Bulbasaur Con los 10 distintos Funciona Excelente Vamos Excelente Con Valle Y si no lo capturamos Atrapado Oye Me está molando Es adaptarte a esto ¿Sabes? Está atrapado Perfecto Experiencia Pikachu Ha subido al nivel 13 A ver si me están hablando Es que antes me están hablando Un montón de personas Vale, vale, vale Perfecto Listo Ok Pues venga Nivel 12 Y todos ya van subiendo A saco Yo digo que eso es lo que nos interesa Que suban todo el nivel Nuevo Pokémon Disculpad que Es que si no me La voz Tiene muchísimo gas Macho Venga Hacia la izquierda Por aquí me habéis dicho Os hago caso A ver si hay suerte Ratata Necesito Nidoran También me habéis dicho Por aquí Voy a buscar Voy a dar unas cuantas vueltas Si lo encontramos bien Si no pues Seguimos el camino En principio No parece que haya Voy a detenerme por aquí A la derecha Si hago así A la derecha Si Lo veis a la derecha Sin más Sin más Grande Ande o no ande Y por aquí me puedo meter Es decir He dado por hecho antes Que no Porque nos han dicho que no Pero ya por curiosidad Si nos dejaban Que está este hombre Y nos dirá Aquí no puedes entrar Que si efectivamente Que ya pillaré la medalla Hermoso No te preocupes Y te la estamparé en la cara La cara de policía Que me llevas Vale Nos piramos Por aquí nada O de buena Ahí está Acabo de aparecer Vale Lo acabo de ver Lo acabo Es cierto lo que decíais Y de verdad Os beso la boca Vale Por aquí A mi no me ve Se ve A ti no Pero al que quiera El día 1 Besos en la boca Venimos No, no, no Si estaba ahí No quiero nadar contigo Te voy a capturar Para que me quiera callar Asqueroso Apunto Excelente Dios mío Vale Sabemos que aparece por esta zona Vamos a pillarlo También me interesa tenerlo El día 1 Barcelona Ya lo sabéis Ahí estaré Podéis decirme Vegetta Si alguien dice pechotes Daré por hecho Que está hablando conmigo Ok Capturamos Venga Esta parte se hace muy pesado Venga A la caja Y ahora Aquí está Vamos Vamos Otro más Te corta el padecima Se me pone chulito Vale Se supone Que con lo que tengo Le puedo atrapar Eso es excelente Eso hubiese sido Un excelente A ver Dos Ahora si Lo hemos clavado Lo hemos clavado Bolsa Le vamos a dar Una vallita A Fran Se va a estampar Y ahora apuntamos Y Otro Con esto No lo atrapo Lo tenemos Capturado Venga Chicos A ver si podemos llegar A 60.000 Me gusta Casi dos horas de directo Y me acaba de llegar La notificación del directo Lo siento mucho De verdad Alejandro Ruiz Vale Un segundito Avanzamos Perfecto Y me dice por aquí My CG A Bulbasurteodan Te lo da una chica En celeste Si capturas 30 Pokémon A Charmander Al norte de celeste Por 50 Pokémon Y en Carmina Squirtle Por 60 Pokémon Y porque Es que Me habéis pasado También una imagen De que Yo lo he visto A Bulbasur En el bosque verde Igual puede ser Varios Bulbasur Ah no, no, no Ha sido mi Vale Se me vira la pinza A ver Podemos capturar Otro de estos Todo sea por tenerlo Aquí si Solo Nidoran Es decir No lo voy a capturar Esa chulo De lo que acabo de hacer Era evidente Vale Bolsa Sin más Es por Por capturar Un poquito De Salir Casi la lío Voy por Es que Tengo los dedos Vale Ahí Seleccionamos Usamos Perfecto Ahora Imagino que si Que es verdad Lo que me estáis diciendo Voy a dar por hecho Que si En cuyo caso Pues A Bulbasur Vale A ver Un momentito Vale, vale Es que son muchísimos Mensajes Eh Ok Que vaya por el líder Si ahora vamos a por el líder Si queréis Estoy también subiendo niveles Es que Me gustaría Me gustaría enfocarlo De todas las formas Diferentes posibles Se me está haciendo pesado Porque está capturando Estamos capturando Si son los 151 Pues son los 151 Y hay que capturarlos Y es una forma Antes era con combates Sabes Ahora la única forma es Es atrapando los Pokémon Entonces pues No me queda otra Voy Simplemente a comprobar Eh Si lo encontramos aquí En el bosque verde Si no ya seguimos avanzando Y para adelante Sabes Quiero aprender corte También sería algo interesante Y lo iremos haciendo Falta el Monkey este Que me hicisteis Volveremos No os preocupéis Si no tengo que volver para atrás Si o si Pues no hay más vuelta de hoja Y si no pues Ya ahora voy a seguir Si encuentro a Bulbas Bien Si no pues Para otra Me fastidiaría un poco Porque si de verdad Aparece aquí Según me habéis dicho Pues Es un poquito una lástima ¿Sabes? Me hubiese molado muchísimo Tenerlo Sobre todo al principio En el cara A irlo subiendo De niveles de experiencia Perdón Vale Pues nada Aquí ni nada Ya es la última pasadita Que voy a hacer ¿Eh? Voy a salir Salimos 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 Subimos de Increíble Si Dios mío Que peligroso Vale Y seguimos hacia la derecha PGS Casi viene directo No veo a Bulbasaur Si lo veis Llamadme al teléfono Por favor No veo a Bulbasaur Bulbasaur Estoy mirando por todos lados Salen En plan Cualquier movimiento ¡Un Pikachu! Vale Varios Pikachu Tenemos ya Vale Nada A Pikachu Ya le tenemos Ya nos da igual Pikachu Tenemos un Pikachu Al hombro Más otro Que hemos capturado Dos Hemos capturado Ah no Se nos ha escapado uno Tenemos solo uno más Pero me digo Un Pikachu Hembra Me molaría Vale El tema de evolución Pero vamos Como se hace con la piedra A trueno Si no me equivoco Me da igual un poquito Los niveles No sé que nivel era Que se podía usar La piedra a trueno O simplemente Sin más Aquí no hay nada Eso sería el fondo A la izquierda No lo veo Otro Pikachu Por aquí hemos pasado antes Vale Me meto por aquí Otra opción A ver Hablamos De Tala Se llama Tala ahora No es corte Cuantos más peces Tengo un Pokémon Mayor será Vale Perfecto Salimos por aquí Ya esto es avance De historia Comillas Comillas Y todo esto es nuevo Tenemos También otro camino Por la derecha Esto es celeste A ver si Ciudad plateada Se me caen los mocos Venga Farwill Líder del gimnasio Ojito con él Vale Primero Vamos a por la primera medalla Vale Pikachu es a tope Vale Farwill te ha entregado Cinco posiciones Muchas gracias No van a hacer falta Somos bestias pardas Es decir Vale Si logra vencer al líder Podrás de su cabeza A mi lanza Perfecto Pues nada Nos vamos a enfrentar Al primer líder Y de momento Por aquí Vamos a ver Que interacciones tenemos Vale No nos da nada A ver este buen hombre Eh Mira aquí escondidito Lo que tenemos Vamos Chicos Que nos vamos a por La primera medallita Todo guapita Y hablamos De hecho Contra aquí era el primero Yo pensaba que era contra Brock Vale Y entramos aquí Todas Mio que me muero A ver todas las casas Todo lo vamos a hacer Vale Dice Estás congestionado Estoy congestionado ahora mismo Tengo que sonar los mocos Estoy aguantando Tengo ahí Un cúmulo de mocos Que te cagas en las bragas Nos piramos De hecho me va a sonar Aquí Disculpad un segundito Porque si no No quiero que veáis Todos mis mocazos aquí Vale Que muero por Dios Perdonadme de verdad Que llevo una semana Que vamos Un dato lasco A ver Tengo mocos No Podemos seguir entonces Me da un miedo De hacer De ponerme la pantalla Así en un momento dado Y me salga un bocarro En toda la cara Vale Seguimos entonces Ahora sí que sí Mucho más a gusto Entramos Curamos Pokémon Bla 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 Nos vamos al gimnasio Pim pam No hay nadie más dentro Sí Que descansen Que sean felices Coman perdices Tenemos Nuestro primer combate Que sigue una continuación Somos 37.000 personas 55.000 Me gusta Muchísimas gracias Y como siempre os digo Si llegamos a 60.000 Bienvenido sea A 77.777 Mañana me hago otro directo Si llegamos Ah Hablamos con todo el mundo Vale Ok Sin más Vaya hombre Que digo Esto es más grande Déjame Eso es mi pena Santa Hasta luego Hablo con ellos Por si me dan algún tipo De objeto Que me venga bien Si no Tampoco tiene mayor interés O sea Si lo podéis leer vosotros A la misma vez que yo Eh Por aquí ni nada Aquí Otras dos personas Ostras Hay una cosa de plantaciones Y demás ¿Sabes lo que estoy haciendo? Sí Pues claro Que sabes Es obvio Es un trabajo Tremendo siluos Venga Eh No Tú no sé Qué haces Estoy echando repelente Para orientar Los Pokémon salvajes Bueno En este juego No creo que sea tan interesante Como en otras entregas El tema del repelente Porque es que En las hierbas altas Apenas aparece Nada ¿Has estado en el museo? No Tengo que ir Vale Iremos Más adelante Vale Venimos aquí Ah Qué gusto Como ciudad plateada Se encuentra los pies de la montaña Se está con un fresquito Vale La gente súper feliz En este juego Entramos Esperemos haber visto todo Visto todo Hablando con todos Venimos a este lado Lo importa De vivir tu Pokémon Entregalo con el esmero Y tal vez Efectivamente Los Pokémon Hay que entrenarlos siempre A ver Qué se puede comprar aquí Lo mismo que en el otro Nos vamos No Hasta luego Nos piramos A otra cosa mariposa Y ahora pues Le he llegado a ir al gimnasio De hecho que le he llegado a ir al gimnasio Y luego seguimos con todo esto Nos la jugamos Así somos nosotros ¿Dónde está el gimnasio? A ver si lo encuentro A ver Por aquí a la derecha No, 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 no Aquí tenemos una cosa grande Ese es el museo Vale El gimnasio creo que está aquí abajo Justo Oh Este me molaba Me molaba con la dontería Tío Eh ¿Eh tú chavales? ¿Me podías hacer un foco muy grande? Atentos Sí Vale Sí Será un placer Vale Lo veis Por eso hay que hablar con todo el mundo Por eso hay que hablar con todo el mundo Ayudamos a esta mujer Mira que bonito Ay que bonito Y cubita Tú eres tontito Oye Vigita Perfecto Ayudar Es bueno Pues sí Una perla grande Que esta la podemos vender Pues perfecto Ala Una perla grande Para el inventario Ostras Y aquí tenemos El gimnasio Chicos Primer gimnasio Con los pokémon que tengamos Y le parece ya saco Vegetta A ver Necesitamos tipo planta Es agua Pues ya está Eléctrico Si es agua eléctrico Pero si es el bro No es todo de roca Sin más Vale Ok Si Lo que voy a hacer es poner Ah es tipo agua No he leído lo que me ha dicho No he leído lo que me ha dicho Ah vale 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 Tipo planta Vale Lo que voy a hacer es Un momentito De hecho voy a hacer lo siguiente Voy a cambiar Los pokémon actuales Pokémon Porque si es tipo planta Lo que quieren Tenemos a uno Que es de más nivel Que es a nivel 12 ¿Os acordáis? Está bien que lo hagamos así Bolsa Vamos a ir Al odys Maleta Bolsillo Captura Caja de pokémon Vale Y lo teníamos a nivel 12 Si no me equivoco Había uno al 12 Que no sé dónde está Pero bueno Tiene que estar por aquí Nivel 12 Vale Añadir al equipo Borm Pues Me tapo Ya está Atrás No sé Es decir Con este Imagino que este no será Simplemente válido Es que no he leído bien lo que me ha dicho Disculpa Ha sido fallo mío Vale Solo se permiten entrenadores Que denominen afinidad de tipo De los pokémon Vale Hay varios que te resultan Eficaces Vale Exigimos que traigan pokémon Tipo planta O agua Vale Tipo planta Pues este Te servirá Ya está Vale Con uno Simplemente enseñándole Vale Con uno va el día No obstante Podemos luchar con todos Es decir Es un poco extraño esto Simplemente Es como un pase Toma Te enseño el pokémon Y ahora ya puedes pasar Vamos a por la medalla Igual pillamos Igual No sé qué niveles son La dominguera me desafía Dominguera Yaduk New La verdad es que usamos el mío A ver Luchar Destructor Igual es poco efectivo Bastante poco Vale Plakage También es poquito efectivo Pokémon Vamos a cambiar Y vamos a meter aquí A un Odis Que te caga Que de hecho Lo vamos a poner como principal Para evitar que el primer golpe No lo llevemos Que lo he hecho yo mal Venga Sacamos a Odis No Odis Ea Defensa 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 Muy bien ¿Qué ataques tenemos contigo Hermosa? ¿O hermoso? Hermosa Luchar Absorber Absorber Será efectivo Venga Otra cosa Maliposa Se acabó Ataque tipo hoja Además creo que sea vida Si no me equivoco 42 puntos de experiencia Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser intercambiar Para que Odis sea el principal Nivel 12 Creo que está bien No sé A cuánto estará Los de Brock Vale Pero bueno Lo veremos ahora Pokémon Hacemos el cambio Mew Mover Por Odis Listo Bueno Sin más Siguiente Sigamos No se necesita una licenciatura Solo por los colores Ya incluso lo pueden ver Lo digo por si alguien dice No Me gusta Todo A ver Nidoran me dice Que bueno Sin más chicos No La doble patada De Pikachu Es super efectiva Vale Vienes a verlo Y seguimos Un segundito Vale Ok Entonces Luchamos El mismo proceso Absorbemos Sin más Si estos primeros gimnasios Son como en plan Pues Vale Luego si que es cierto Que se complica Yo digo que se complica También es verdad Que lo bueno Es que hemos ido capturando Como habéis dicho Todos los Pokémon Que íbamos viendo O casi todos Así que tenemos Un nivel altillo Para lo que es este gimnasio Por eso digo Que muchas veces Beneficia Vale Pues ya está Ala Combate final Ahora igual Se nos puede liar De mi Lulaformas Eso si es cierto ¿Ahora si quieres desafiarme? Sí Se nota que te impulsa El orgullo típico De los entrenadores Pokémon Muy bien Demuéstrame lo que vales Esto lo voy a mostrar Guapo Tú no te preocupes Te voy a mostrar Todo lo que quieras Y más Liderbrock te desafía Adyudud Adyudud Lo mato Con Obis Vale Ok Luchamos Mientras me está hablando Vale Y la absorbemos Pues a otra cosita Mariposita Venga Super eficaz A su casa A ver Que me dice por aquí La gente La doble patada No es Brook Es Willy A ver En que consola juega En la Switch Que pokejita Se parece a Willy Tiene una ir a Willy Si es verdad que tiene una ir a Willy No, no Seguir luchando A Onix Pues ya La primera vez que vamos a ver a Onix Ahora Ahí lo tenéis Tu voz está baja Vegetta Vale Perdonad Es decir Mi voz está bien Lo que pasa es que estoy hablando ya cada vez más bajo Porque a partir de las 3 horas casi que llegamos aquí Vegetta huele al bosque y captura un Bulbasaur Te ayudará mucho Contra Misty Ya Si me encantaría capturar a Bulbasaur Además Contra Misty sería la leche Pero No lo hemos encontrado Absorber Voy a volver a buscarlo No os preocupéis Porque hemos dicho que Volveríamos Primera medalla conseguida En el primer episodio del juego Y vamos a por la segunda Esto no Esto no acaba aquí Es Willy Dicen por aquí Eeeh No sé ataque eléctrico contra Onix Ya, ya, ya Contra Onix no voy a usar eléctrico Pues he cambiado a Pikachu Los eléctricos no le afectan Si supone a los de Roca O al menos es poco efectivo El que si funcionaba Bien Por paralizador Si Sustituir un movimiento Eeeh Este que hace El cuerpo se aumenta el ataque Y el ataque Vale, olvidamos este movimiento Me gusta todo que sea un poco más agresivo Así que pues Olvidamos Y paralizador A ver si podemos paralizar al enemigo En un caso muy extremo Ya os digo que esto En la liga de Pokémon Si que era Super Yo me acuerdo que para pasarlo Si que era chungo Necesitaba tener uno de cada Y de niveles altos El ochenta y pico Por ahí lo sería yo Vale Y el primer Pokémon Que me lo habían preguntado antes Era Fue Squirtle Vale Y luego tuve el Bulbas El Blastoise Perdón Al nivel cien Que fue el más top Mira ahí está Pikachu Diciendo Vamos tío Lo hemos conseguido Primera medalla Que felicidad Vale Lo hemos conseguido Primera medalla Obtenida Sin ningún tipo de problema Ah Los Pokémon de nivel 20 Siempre te obedecerán Ya os acordáis que A partir de X niveles Cuando dan las medallas O por ejemplo Si yo tengo un nivel 20 O superior Llegado a este punto Muchas veces le digo Que me hago un ataque Y no ataca Así que es importante Conseguir las medallas Y tenemos golpe cabeza Bien Lo guardamos Todas las veces que quieras Vale Golpe cabeza Con el que se propina Un cabezazo tremendo Esto es lo de Partir las piedras Si no No sé Ahora ya tengo mis dudas Pues eso Echadme una mano De vez en cuando Porque Yo era un niño Cuando yo jugaba esto Pero un niño niño Y ahora sigo siéndolo Si Pero de corazón Oye tú Bueno tú Tú eres vegeta El mismo El mismo que Visticalza El mismo Lo sabía No se me ha escapado una Me llamo azul Anda Soy el nieto del profesor Ah Me comentó el pueblo valet Acababa de emprender su aventura Como dice Como hice yo en su día Si Y claro No iba a quedarme de brazos cruzados Quería comprobar enseguida De que pasta estabas hecho Pero te me has adelantado Yo venía a darte Un par de consejillos Para tu combate Contra el líder del gimnasio Y ya lo he vencido Si efectivamente Veo que puedes vertelas Por ti mismo Toma Te mereces un premio Bueno Cinco super Buen Lo cual quiere decir Que ya nos vamos Al siguiente nivel De pokémons Queremos encontrarnos A partir de ahora Con esta es más fácil Atrapar pokémon Que las pokémons normales Vale Anda Eso es una pokédex Así que la abuela Por fin ha conseguido Que esté a punto Sí Que me muero Nos vemos Hasta luego Fera Hasta otro día Hasta más ver Y ahora chicos Hemos completado la zona Quiero terminar de hablar Con la gente De por aquí Vamos a cambiar Los pokémons A Mew Lo volvemos a poner Delante Pokémon Odis Mover Por Mew Atrás Y atrás Muy bien Ya está Lo tenemos Venimos a este lado Este es el museo No voy a entrar De momento Hablamos con la niña Vale Aquí No se puede subir Por ahí No podemos cortar Eh ¿Qué has encontrado? Vale Vaya frambu Perfecto Aquí tenéis una vaya frambu Si alguien la quiere Ya sabe dónde está Y entramos un momentito Que quiere echar un vistazo El niño Vale Sin más Ok Ok Si 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 No vamos Yo Por si a mocas Igual que antes Nos han dado ahí Una compensación La perlita esta Pues nunca está de más Voy a ver la casa Que hay aquí Pequeñita Ah no Corte No tenemos Igual ha cambiado el nombre Ahora no sé Cosa se llamará Cortecillo O de cosas Por ahí a la derecha No sé si podemos ir Voy a volver un momento Al bosque Por si estuviese Bulbasur Que ya es una cosa Que está ahí pendiente En mi cabeza Y si no ya seguimos Hacia la derecha Y seguimos nuestro camino Vale Vamos a intentar hacerlo así Y ahí tampoco me he metido ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es masquerosidad Pensaba que era un Bulbasur Estaba ya en mi cabeza Digo un Bulbasur Que te cagas Vale Huimos Si Sin problemas Alguien me está diciendo ¿Cómo se llama el juego? Vegetta Pokémon Dice ¿Cuándo le queda el directo? No lo sé Es decir Voy a estar un poquillo más Y mire Un poco Mucho más No sé cuántas horas Llevamos de directo Es que me he puesto Hace el directo Y se me ha pasado volando No lo sé No me he dado cuenta Os digo que hay veces Que me pongo a jugar O lo que sea Y estoy muy Ocecado Y pues Y ahora hemos dos horas A lo mejor Dos horillas Hemos conseguido la primera medalla Un montón de Pokémon Hemos subido niveles No hemos encontrado A Bulbasur Pero vamos Que en Pueblo Celeste Según me han dicho Anda Frasco de Colonia Esto es lo que me dijeron antes Vale Cierto Anda Vaya latano Lo ha conseguido el suelo Perfecto Muchas gracias Mío Hija Hijo No sé No sé si es macho hembra Por aquí a la derecha Oye Qué guapo está ahora mismo esto Vale Esquivamos No quiero peleas Solo quiero un Bulbasur Un Bulbasur Qué complicado Si hay un Bulbasurcillo Un Bulbasurcillo La colonia Se supone que sirve Para traer Pokémon guays Del Paraguay Pero claro Nada Si me decís que se consiguen Celeste Con 30 Pokémon capturados O 20 Llevamos De sobra Si de cada tipo Igual es un poco más complejo Pero No veo a Bulbasur Macho Ya Estoy buscando por Por decir yo que se Lo he encontrado Y Y me hubiese molado un montón Tenerlo al principio Pero no es el caso ¿Dónde está Bulbasur? Cariño Qué vegeta te está buscando Con todo su cariño Y todo su amor Si te va a cuidar Como si fuese tu padre ¿Eh? Espera 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 Vámonos Nuevos Pokémon Estamos volviendo Y estamos encontrando Nuevos Pokémon Vale Apuntamos No B Bolsa Si os fijáis No se puede Es muy improbable Que la capturemos Nuevos Pokémon Nos aparecen ahora Usamos O al menos antes No era posible No se yo Si no usamos Una Super Bowl Pero Es que es nivel 4 Ostras Pues va Va a ser necesario ¿Eh? Vamos a usar Una Super Bowl No me No me da la opción Vale Y aún así Justitos ¿Eh? Un genial Capturado Chicos Lo hemos conseguido Vale Eh Pongan todos Que use la colonia Tienes que capturarlo Con la Super Bowl Vale Guarda la colonia Me dicen otros La colonia es para el Bulbasaur Usa la colonia para Bulbasaur Te ha saltado Te ha saltado un Pikachu Loco Pero si Pikachu Saremos ya Tienes que lanzar A ver A ver A ver A ver Usa la colonia Al final del bosque Para capturar a Bulbasaur Vale Que usemos la colonia Voy a guardar la partida Por si es troleo Y vamos a usar la colonia Al final del bosque Vale A ver Si surge Vamos a usar la colonia De acuerdo Voy a hacer una encuesta Voy a poner una encuesta En el directo Y vosotros elegís Si uso la colonia O no Y lo que salga más botado Es lo que hay Tarjetas Ahora os digo Cuando tenéis que actualizar El directo Vale Eh Uso la colonia A ver Que pasa Encuesta Si no imagino Que conseguimos más Uso la colonia Si O no Vale Si Creo tarjeta Si actualizáis la página Mirad a ver si podéis actualizar La página Vale Al F5 Actualizáis la página Actualizáis la página Y decidme Si capturamos A Bueno Si usamos la colonia O no Vale Actualizáis la página Y en la parte superior derecha Tenéis una I latina La pincháis Y podéis seleccionar Si o no Si usamos la colonia O no Para capturarlos Yo es que no tengo ni idea Si me decís Que sirve Pues se usa Y si no Pues no Vale No lo utilices Ni loca Vale Es que YouTube está yendo mal Usa la colonia No te diste gotar Es decir Usala Usala Me está diciendo Por el mundo ¿Otro más? No 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 voy a pillar Otros Oímos Si Pasando Vale Sigamos Ahora en breve Voy a actualizar la página Lo que haya salido Estoy dándoos un poquito de margen Porque me he dicho Que utilice la colonia Al final del bosque Voy al final del bosque Voy a usar la colonia Si veo que es Lo más votado Y si no Como voy a guardar la partida Si no sale nada Tenemos opción de cargar Vale Me imagino que será Lo más inteligente Un Pikachu Por si alguien dice Vegetta Captura al Pikachu Pues a otro más Si queréis En lo que votáis Capturamos un Pikachu Eh Bolsa No Pokémon normal Que Pikachu Ya tenemos varios Bolsa Si acaso Le voy a dar Una Una valla a Franbo ¿Sabes? Por los Loles La usamos Apuntamos Genial Tirando la caja Constantemente Listo Atrapado Tenemos otro Oh Y suena Pikachu Aquí Pikachu Está guay La verdad que los sonidos Está bien conseguido Experiencia Y nos miramos Que si Pikachu Todo lo que tú digas Vale Voy a actualizar la página En breves Y vosotros Habréis tomado La decisión final No Tenemos todos estos Pokémon Tenemos un Pidge Un Pidge De estos grandes Y aquí Bulbasaur No veo Metapod Sin más Voy a bajar de nuevo Vamos a ver Si podemos bajar El final De esta zona Se supone Que sería Por aquí Este es el final ¿Vale? Lo uso No lo uso Actualizo página Voy a guardar la partida Por si es troleito Miro Sí El 89% No El 10% Eh Te noto un poco animado No, no, no Naruto 1809 Es que llevamos Casi 3 horas de directo A ver Eh Saluda Tal, 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 tal Actualiza el directo Digitalia para poderlo votar Sí El Pikachu Es hembra A ese Pikachu Hemos cogido una hembra Vale Úsala, macho Vale Ok, todo el mundo que lo use Perfecto Voy a hacer lo siguiente Eh Guardamos partida Guardar partida Solo hay un Punto de guarda Mira, ya tenemos la primera medalla Nos lo indica ahí Son las Ah, no, las dos A dos horas de juego Llevamos Pues mira Y ahora Nos vamos a bolsa Ehm Claro, no sé dónde está Bolsillo y captura Bolsillo y combate Maleta No Bolsillo y captura No O sí No ¿Dónde está la colonia? Bolsillo y combate No De mejoras Tampoco ¿Dónde? No sé dónde está Maleta Igual lo estoy viviendo Y no lo veo Perla grande Ah, colonia Perdón Es aquí Ok Eh, colonia Tiene los Pokémon Durante un breve espacio De tiempo La usamos He guardado partida Me envuelve En un extraño aroma Vale Veamos Si aparece Bulbasu Pikachu grande Pikachu grande Esto no sé Qué leches es Esto no lo quiero No lo quiero No lo quiero Huimos Un Pikachu grande Si nos puede interesar Sobre todo si es hembra Pikachu grande Dime que hemos ido al Pikachu Vale Tenemos un Pikachu grande Por lo menos Apuntamos Bolsa Le vamos a dar un poquito de cariño La frambu Usamos Perfecto Apuntamos Si hacemos un perfect Lo clavamos Un excelente Atrapado Atrapado Bien Un Pikachu grande Y tenemos Un Pikachu grande Y tenemos Un Pikachu grande Tenemos Hasta aquí guay Vamos A por Bulbasur Es nuestro objetivo Kakuna Kakuna sube el nivel Venga Todos al 10 Ahora A tope El Odisse ese Con la tontería Míralo Míralo Que parece tonto Y ahí está casi Al otro nivel Pikachu Y vamos a 2 Vale Guay Vamos a buscar Por favor Al Bulbasur Se supone que aparecía Por la izquierda No sé cuánto tiempo Es el efecto De De la colonia Ya está Pues Si le he ido los comentarios Porque ya La ha dejado La colonia De tener efecto Hembra macho En la cola Si, si, si En la cola ¿Cómo se llama el juego? Si ponen el título Pokémon Let's go Pikachu En este caso Está al final del bosque No sé Al final del bosque Estábamos nosotros Voy a cargarle la partida Y usar de nuevo Si queréis La La colonia Es una opción De hacerlo así Hasta que aparezca No, sería a lo mejor Lo más curioso A ver ¿Qué me decís? Vale Reinicialo Vegetta Pasaste para capturar El monkey Ok Vale Cargar la partida Deje que yo Volverás a usar Sabía yo Que no solo era la colonia Me dice por aquí Usa la colonia Al principio del bosque Me dice otro Claro Es que Estamos Estamos en lo mismo Son muchos comentarios Claro Y cuál es la La buena Ahí tenemos otro Pikachu Hemos conseguido un Pikachu Grande Vale Vamos a hacer una cosa ¿Cómo salgo del juego? Tampoco tengo ni idea Opciones ¿Cómo salgo del juego? Comunicación Ah No Salir Es que me da opción La vez salir Pero no Salir ¿Cómo salgo del juego? Tendrías que quedarte quieto Vale Sí Ahora nos podemos quedar quietos Eh Encontrarlo Dice Te cagaron Nunca jugaron a los otros Pokémon Encontrarlo solo es suerte Puede ser que solo sea suerte Si no En lo de Ciudad Celeste Que nos han dicho antes Eh No hay problema Vale Después están al Bulbaso Igualmente Es al inicio Está al final Es que os digo Es decir Mucha gente dice que está Fijaos la tontería Leed vosotros los comentarios Os pido que un momento Leáis vosotros los comentarios Que está poniendo la gente Está al principio Está al final No sirve con la colonia Usa la colonia Está al final No uses la colonia Te lo dan más tarde ¿A quién hago caso? ¿Cómo se sale? Para empezar ¿Cómo se sale de aquí? ¿Sabes? Para intentar salir Eh Apaga la consola Es al principio del bosque Bueno mira Vamos a hacer una cosa Es muy sencillo Tengo yo aquí El mando este De salir de ¿Sabes? Es decir No hay problema Porque podemos salir En cualquier momento En serio Hay que apagar la consola Tío Está muy mal pensado Ahora vale Entonces No Más tarde Más tarde Le damos a la X Sí Vale Y ahora entramos al juego Vale Será tan sencillo Como hacerlo así Cargamos el de Vegeta Y listo chicos Vamos a usar de nuevo la colonia A ver si sale Y lo voy a hacer al principio Al fondo Quédate quieto al final Quédate quieto al final Y espera que salgan los Pokémon No hace falta usar la colonia Está al final La mayoría de la gente No usa la colonia Ya pero hemos visto Que nosotros Hemos tenido que usarla Es decir Vale Vamos a Que me quede quieto Al final Vegetta Vegetta yo jugué Está apareciendo Lo confirmamos ahora Aquí no aparece Ni Peter Vale Que se supone Que salen estas En estas zonas Vale Y aquí nada Volvemos a salir Volvemos a entrar y a salir Madre mía la voz Me la estoy dejando aquí hoy Vuelvo a entrar y salir Y si no Finalmente uso la colonia Y me quedo quieto Para callar la boca De todo el que me diga Ay si te quedas quieto Usando la colonia Y si no Luego la conseguimos De la otra forma Que es como hemos dicho Que sería Directamente Intentando ¿Cómo se dice esto? Conseguirlo Más adelante Cuando ya te lo dan De por sí Si consigues X número de Pokémon Lo ideal sería ahora Para irlos subiendo de nivel Ay la leche Que asqueroso El bicho este Me encantaría matar Los hijos Huimos Si quiero Escapo sin problemas Ay Por Dios Que no No quiero más Gracias No queremos Movidas extrañas Perfecto Gracias chicos Hemos llegado a 60.000 Me gusta Muchísimas gracias de corazón Me ha pillado viendo Vuelva azul Y sin usar la colonia Me cago en el dios de la colonia Vale Bolsa Super Seleccionar Vale Bolsa Vaya frambu Frambu Perdón Se la damos Usamos Apuntamos Genial Y capturado Capturado Bulbasaur Lo tenemos chicos Bulbasaur macho Que además me mola más Si señor Si señor Si señor Quien la sigue La consigue Dice Es al principio Es al principio Mira No saco el dedo ¿Sabéis que dedos es esta caída? Al principio Tomad Tomad Es al final Menos mal que hice caso Menos mal que hice caso Es al final chicos Es al final Está bien Vale Lo tenemos Bulbasaur Atrapado Exacto 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 Y este Este nos lo metemos en nuestro equipo Vamos Vamos que si Bulbasaur está Pokémon Hubiese sido lo ideal Luchar con él Atrás perdón Nos vamos a la bolsa Buah Que chulada tío Caja de Pokémon Estamos haciendo un avance Muy bueno Y es gracias a que estamos en directo Es decir Gracias a vosotros Que podéis seguir vuestros consejos Así Al instante El 6 Vale El 4 Lo voy a quitar Que este no es grande Vale Y voy a meter A Bulbasaur Vale Ya está Lo tenemos Ay Y claro No Ahora podemos llevar a Bulbasaur con nosotros En plan En vez de que nos siga Uy Pero es que me mola llevar a Pikachu Me mola llevar a Pikachu Y a Y a Mew A Mew lo vamos a llevar sí o sí Porque es un flipe llevarlo Pero luego podremos alternar entre Pikachu y demás Dice la gente Vamos, vamos Vegetta Like por el Bulbasaur Muchas gracias Ve la naturaleza del Odis Ve la naturaleza del Odis Pokémon Odis Datos ¿Dónde se va la naturaleza? Agitada ¿Qué significa eso? Es XL ¿Eh? Es que queremos los Pokémon XL ¿Eh? Bulbasaur no es XL Igual que nos den más adelante Sí O igual podemos conseguir otro Bulbasaur aquí Luego Fuera de cámara Bobearé ahí un poquito A ver si consigo otro Bulbasaur De un nivel superior O que sea XL Que sería la Super Leche Molaría bastante Vale Pues ahora sí Nos centramos ya en el camino principal De la historia Hemos conseguido la primera medalla Tenemos a Bulbasaur Teníamos un buen equipo Miu Bulbasaur, Pikachu y demás Y ahora ya no sé Ya me he perdido No sé Ah, por la derecha De verdad Que estaba el niño ese Que creo que no me deja pasar Pero no sé si es un combate O me dejará pasar Vamos por allá Por aquí a la derecha Tampoco vas a estar mucho más A ver si pudiésemos llegar Ah mira, yo no me hice nada Si pudiésemos llegar a 70.000 me gusta Se agradecería mucho Vale Perfecto Muchas gracias chaval Ala Ahora avanzamos por la derecha La tercera Uh Un segú Ahí va a haber combate Pero aquí hay otro combatito Me están hablando por aquí Vale Eh Disculpad de verdad Pues venga La chica Lucrecia te desafía Pues venga Lucrecia Desafíame si quieres Odis Toma Miu Que te saco En toda la cara In your face Para que lo goces Y Miu Vamos a luchar Como Dios manda Destructor De momento lo que tenemos Venga Pues casi muerto Sabes que Miu al principio Pues no tiene gran cosa Luego más adelante Le iremos mejorando a lo bestia Pero claro Es lo que tiene Los combates del principio Son así Luchar Y este Kira Kira Ven Kira Sube Ahora vendrá la data Kira Bonita Tres pokeballs Nos ha dado Bien Por lo menos no tenemos que comprarlas Y genial Tenemos el pase por aquí Esto es como un camino secundario Efectivamente Y conseguimos Tres pokeballs Bien Perfecto No está mal Y ya por último Vamos a hacer Perdón Vamos a hacer este combate A ver que se cuece Y por aquí Iremos dejando Dejando el directito ¿Vale? Porque yo creo que Tres horas que llevamos O más De tres horas Nos empieza Once Doce Una Si casi Tres horas Dos horas Y cuarenta Vale Si quieres Puedes apruebar tus pokemon No lo dudes Lucha contra nosotros Pues quiero luchar Si Venga Luchamos Es decir Todo lo que sea luchar A mi me viene bien Y es la parte más emocionante Por así decirlo Del juego Que si me escuchaba Baja la voz Si me escuchaba Es que de verdad Tengo la garganta mal Estoy intentando ¡Hombre! Ahora aparece Bulbasur Cada dos Ahora doscientos Bulbasur Ya verás Aquí tienes amigo Para que lo goces Nivel once Ya son niveles altos Destructor Venga Primer golpe Quedamos nosotros ¡Buf! Se puede Con esto luego Se curaba Creo ¿No? Si Si Hijo de su madre Y se la cura Que listo eres Que listo Luchamos Venga Rapidez Que ni se lo voy a venir Es más efectivo Yo creo que el otro Estamos muy nivelados Le voy a ganar por nivel Imagino A no ser que se siga curando El asquerosillo Es que Bulbasur Es muy bueno En verdad Mira Hijo de su madre El Bulbasur Luchar Destructor Y a ver Si pilla a Pikachu Le destrozo Creo que es súper bueno Pikachu contra él Voy a salir con Mew Por el hecho De subirle niveles De experiencia Vale Látigo cepa Más el drenaje Uy Te está jugando De que te saque Como me haga otra De estas Vamos a sacar a Pikachu Me ha tocado las narices Pokémon Pikachu Te elijo a ti Si puedo ir Hacia la derecha Esto es un poco Vale Elegimos a Pikachu Y al Dio Pikachu Le va a destrozar la cara Impactrueno Y adiós muy buenas Intenta sacar A Monkey Es muy mono Eh ya Pero no lo hemos visto Aquí de momento Luchamos Impactrueno Y está muerto De por hecho Muy poco No es eficaz En serio Ostras Yo daba por hecho Que era súper eficaz Yo daba por hecho Que sí Ah me están diciendo Justamente Sí, sí, sí Me lo estoy diciendo Ahora Gracias No lo sabía Para nada Vale Vamos a probar Entonces La leche Directamente A patada Viva Luchar Doble patada Mira El primer combate Guay Que hemos tenido Ahora mismo Súper poco Con Pikachu No es muy bueno No La verdad Que no Yo pensaba Que sí Eh Ya digo Como Pues sí, sí Es verdad Sí, me lo estoy diciendo Eh Saca Pidgey Contra Bulbasaur Vale Te hago caso Kira Ah Kira Warrior Se llama Vale Pues Tipo volador Ah Muchas gracias Chicos Me lo usamos Tipo Me viene genial Te pedí Estas cosillas Tipo volador Pidgey Vale En vuestras manos Está A Pikachu Muchas gracias Pikachu Pidgey Pidgey Ah Mira Sí, sí, sí Me están diciendo Por aquí Pidgey Perfecto Nah No es muy eficaz Efectivamente Si para eso estamos Para que me ayudéis Eh Tornado Imagino que será esto Bueno Contra Claro Porque si fuesen hojas Se levantaría las hojas Y Súper eficaz Muchas gracias De verdad Para esto sirve Leer los comentarios De los suscriptores Que saben de verdad De verdad Que muchas gracias Eh Lucha No es eficaz Planta Nivele No Ajá Saca Pidgey Es bola Ajá Muchas gracias De verdad Os lo agradezco Hemos subido a nivel 10 También tengo un Pidgey Pues mira Tipo fuego A ver Evidentemente Si tuviésemos uno tipo fuego Pues tipo fuego Es como lo más evidente Pero Que dentro de lo que teníamos Pensaba que El impacto no le destrozaba Vale Revivir Esto está muy bien En caso de que nos maten a uno Lo que sea en el combate Que podamos Volverlo a la vida Luego le damos una super poción O lo que sea Y le curamos al máximo Siguiente combate Contra el niño A ver Cuéntame hermoso Me encantan tus pantalones cortos Si te molan mis pantalones cortos Me flipan Me flipan tus pantalones Se está haciendo tardísimo Con la tontería Cambiamos a agua Pues Mew Venga Luchamos Destructor Quiero aprender Quiero aprender de cual es Cada uno Buah Buah Aquí Mew Ha sobrado A otra cosa Mariposa Venga Tres pokeballs Bien Y creo que aquí abajo Justo hay otra Aquí está De gratis Mew se lo flipa Dice Ay vegeta Muchas gracias Hermoso Y ahora aquí Cogemos la pokeball Vale Una poción Pues yo creo que este va a ser El momento perfecto Para dejar Este directito Entonces Lo que voy a hacer va a ser Venir hasta aquí Levantar un poquito más Es que tenemos otro combate Nah Lo vamos a dejar aquí Vale Ok Chicos En este preciso instante Con Pikachu Mientras jugamos con Pikachu Vamos a dejar El directo de hoy Voy a leer un poco Vuestros comentarios Como que le ha pillado Por sorpresa Vale Estamos aquí con Pikachu Ay Pikachu Como te quiero yo Como te gusta Que te toques La maripita Vale Voy a leer Vuestros comentarios Vuestros Vuestras donaciones Que algunas Se me habrá pasado Segurísimo Y Y ya os digo Que de vosotros Dependerá que sigamos Trayendo Pokémon al canal Yo por mi encantado La verdad Os lo digo muy en serio Porque me ha Me ha gustado mucho Vale Internal Server Error Disculpad que ya sabéis Que Youtube Y sus cosas A ver si me actualiza La página Vale Vale Voy leyendo Donativos Vegetta Saludos desde Chile Me dicen por aquí Me voy a poner la cámara Porque si no hay igual Vale Vegetta Saludos desde Chile Popineco 21 A Zuterful También un saludito A Willet A Oswaldo Jasho A Popineco De nuevo A David 171 Kraft Saludame por favor Pues un saludito A Wiss El Equit Perfecciona la plantita Cuando aparezca en la pantalla Con lo que quieres jugar Para Ah vale Para ocuparlo en el mando No lo sabía No lo sabía De verdad que esto se agradece Mauro Un fuerte abrazo también para ti Desde Perú Un saludito Soy Luca Youtube No Parao 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 Dice Parao Parao Para Dice Es una canción que cantó Will Hace mucho XX Nova Crack Un fuerte abrazo El game WTF Que locura A Wiss El Equit A Mauro De nuevo A el Al Rey King 55 A Derek King Caparo Salazar A Killer Pussy A Jok San Arcos A Lexus Saraza A Polar B A Miller Killer Youtube 11 Un fuerte abrazo También A Andrea Marchetti Los Pokémon Repetidos Que capture Después de los Después se los transfieres Al Profesor Oag Y te da caramelos Con mejoras Ah si A ver un momento Un segundo Yo me voy a Pokémon A la bolsa Claro Tengo muchos Pokémon Que son iguales Caja de Pokémon Se los transfiero Al Profesor Y por ejemplo Alguno que sea así Un poco cutrecillo Que tengamos varios Odis Este del 6 Me da igual A transferir al Profesor Este Transferir Y ahora Ajito No Si Gracias por transferirme Este Pokémon Vendrá De perlas Para investigación Como tu ayuda Esta Ostras Y nos da caramelos Ah que bien Muchísimas gracias Andrea Marchetti De verdad Un saludito A Luis Eduardo Méndez A Brenda Ziz Lali Pérez Chávez A Edson Cruz A Arrox777 Gogeto William Mex A U Sotero A Seo Rodríguez A Michu Nava Se cayó Youtube en México También en España No te preocupes Estamos todos igual Vale Vale Si Así podemos enviar Todos los Pokémon Que queramos Eso está bastante curioso Y bastante bien De hecho Así que Interesante Porque lo haré Con los que nos sobren Vale Iré buscando luego Fuera de cámara Cuáles son los mejores Que tenemos Y los que no Los voy soltando Y listo Porque así no tenemos Todo lleno De forma innecesaria Que lo veo un poco absurdo Vale Juan Carlos Mejía Guillén Un fuerte abrazo también A Fer Los votos Los devotos Perdón Fer los devotos A Michu Nava De nuevo Desde Chile Me llamo Fernando Saludito a Fernando A Fer Fire Pro A Juan Mono Pica A Franco Sierra Alta A Maquitax Muñoz Eduardo Vázquez Darkrono 1 Mister Shadow A Franco Sierra Alta De nuevo Somos Eizan Nayara Y Franco Un saludito A Juan Mono A I Jonas BG Eh Has hecho un 24 Directo Yo hice de 5 Y me estaba muriendo No La verdad es que no he hecho un 24 Alejandro Ruiz Mai CG A Ari Tyson Perdón Abrazo para ti Todos los huevones De Chile Que te ven Huevones De todo Chile Que te ven Buenísimo Directo Amigaso Vale A Mai CG Bulba Sur Si aparece En el bosque verde Pero es difícil Lo hemos encontrado al final A Ana Colón A Ariam Terrones Configuración Que sea un poco más difícil Vale Esto lo miraré también Vale A Evercano A Yolo Yolo LOL A TT A Pokineco 21 Me llamo Sofía Un saludo a Sofía A Andrea Marchetti De nuevo A Yajara Yajaira Doblas Fete Olsen Desde el viernes He enviciado con Pokémon Varios volvimos a la infancia Me encantan tus directos Que te mejores pronto Bombonazo Muchas gracias De verdad Y muchas gracias por el consejo de antes Andrea Y a Rey Amitiel Hernández Muchas gracias por todo lo que haces Para entretenernos Muchas gracias a vosotros Por verme cada día Chicos Chicas Por aquí me despido Lo que os he dicho Al principio del directo Muchas gracias Por acompañarme Si veo que votáis muy positivamente Traeremos más directitos de Pokémon Yo encantado Y seguiremos a partir de aquí ¿Vale? Así que dejad un buen me gusta Si queréis más directos de Pokémon E importante El día 1 de diciembre Si alguien me quiere conocer Estaré en la Barcelona Games Week Games World Perdón Barcelona Games World ¿Vale? En el escenario principal A la 1 y media 1 y media Día 1 de diciembre En Barcelona Games World Si os pasáis por ahí Pues Yo encantado de hacerme una foto O lo que sea Siempre y cuando Se pueda Lo puedan gestionar Para que Este con todos O el mayor tiempo posible De verdad que Ojalá Estéis por allí Y si me veis Pues saludadme O lo que sea Que yo encantado Os lo digo de corazón Dicho esto Me despido Muchísimas gracias Y ojalá Haya disfrutado Hay muchas cosas Que se me olvidan De hace años que jugaba Pero Es como volver a uno de mis juegos Bueno De hecho fue de los primeros juegos Que me enganché En la consola No fue el primero que tuve Pero en la En la ladrillo En la Nintendo Bueno La Game Boy ladrillo Que había en su momento Que se me perdió Y demás Y es como Volver a aquella etapa Con los Pokémon básicos Y que de verdad me gusta Si queréis que sigamos así Haciendo directito de ese estilo Un like Y yo A lo mejor mañana O pasado mañana Como muy tarde Hacemos otro Un besazo Os quiero mucho Y nos vemos En el siguiente directo Con más Nos vemos Con mucho cariño Vegetta se despide No encuentro el botón Nunca encuentro el botón De desconectar la emisión Y nos vemos Chao chao Tu 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 Pokémon Hemos capturado a Bulbasaur A Mew Y a todos Chau 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 Chau